Tendencias constructivas. En estas jornadas presentaremos las últimas innovaciones del sector para contribuir a la eficiencia energética y la sostenibilidad de las edificaciones y conoceremos algunas de las obras más relevantes realizadas con materiales cerámicos. Obras que destacan por su diseño, robustez, seguridad y el confort que aportan a sus usuarios. Como viene siendo habitual, este evento se está emitiendo también en vivo desde YouTube Live, donde el webinar se queda grabado y se puede volver a visualizar de inmediato en el canal de YouTube de Hispalit. Como sabéis, esta jornada se está transmitiendo a través de la plataforma Zoom Webinar, con la que seguramente ya estáis familiarizados, pero os vamos a recordar algunas de las funciones básicas a través de las cuales podéis interactuar con nosotros. Tenéis un botón de chat desde el que nos podéis trasladar cualquier duda o problema técnico que tengáis. En principio, los asistentes no tenéis activada la opción de micrófono, pero si os animáis a intervenir durante el coloquio final, simplemente podéis escribir vuestra consulta a través del chat o pulsáis el icono de levantar la mano y os activaremos el micrófono. También podéis ir dejando vuestras preguntas y comentarios en el chat durante el desarrollo del mismo. Al final del coloquio revisaremos los mensajes que nos hayáis escrito y los ponentes os responderán. Bueno, iniciamos los webinars de esta temporada hablando de por qué los materiales cerámicos son la mejor opción para la realización de obras que cumplan con los requisitos para ser certificadas como Passive House. Para ello, conoceremos diferentes obras realizadas con plaqueta de ladrillo caravista, termoarcilla y teja cerámica. Obras que cumplen con las premisas de sostenibilidad, ahorro y confort sin renunciar al diseño y a la innovación en la utilización de los materiales cerámicos. Comenzamos ya dando paso a nuestro primer ponente. Contamos hoy con la presencia de nuestro arquitecto colaborador, José Luis Valenciano, que nos va a hablar de las envolventes cerámicas para cumplir con el estándar Passive House utilizando ladrillo caravista, termoarcilla y Texas. José Luis, cuando quieras. Buenos días, Llanos. Pues vamos allá. Voy a compartir mi pantalla. A ver, compartir. Vale. Se ve, ¿verdad? Llanos, el PDF. Sí, se ve. Vale, voy a ponerlo en pantalla completa para que se vea mejor. Bien. Y voy a comprobar. Van pasando diapositivas, se van viendo bien, ¿no? Se van viendo, sí. Perfecto. Pues venga, pues empezamos ya. Nada, buenos días. Mi tiempo, que van a ser unos 25 minutos más o menos, voy a hablar de cómo desde los productos cerámicos, o mejor dicho, desde los sistemas constructivos en los que estos productos cerámicos son protagonistas, pues podemos edificar construcciones que son, además de tener otras cualidades, pues son sostenibles desde el punto de vista medioambiental, son soluciones que energéticamente presentan un muy buen balance energético, en fin, soluciones aptas para cumplir código técnico y, por supuesto, Passive House, que es el tema principal que nos trae hoy aquí. Voy a hablar de soluciones realizadas con la de fábrica de ladrillo Caravista, con termoarcilla y con cubiertas de teja cerámica. Y sin más, pues voy a empezar con el primer bloque, que es el de Caravista. Antes de nada, bueno, pues simplemente para situarnos, todos sabemos que desde, bueno, el código técnico que empezó hace ya muchos años, pero bueno, desde diciembre del 19, se aprobó, se publicó en el BOE la última actualización del DBH, que suponía un incremento de exigencias y de prestaciones en los edificios respecto al anterior publicado en 2013, que no era el primero. Bueno, como ya sabéis, esto va cambiando, el código técnico se va cada vez adaptando a los tiempos que corren. Además de lo que supone el código técnico, que es una normativa de obligado cumplimiento, tenemos estándares de calidad que, no siendo de obligado cumplimiento, pues están ahí para quien nos quiera usar y quien nos quiera adoptar en sus proyectos. Uno de ellos, diría yo casi el más conocido, es el Standard Passive House. Bueno, todos conocemos los cinco principios básicos en los que se basa el Standard Passive House, de un reglamento térmico continuo y elevado, unas ventanas, unos cerramientos con unas prestaciones excelentes, unos sistemas de recuperación de calor para que el aire que entra y el que sale, pues ese aire que sale, calefactado, pues no se pierda todo ese calor y el aire que entre, pues transmita, mientras unos recuperados de calor, ese calor no se pierda y vuelva al edificio. Una estanquidad fantástica y unos diseños de unos edificios libres de puentes cerámicos. Digamos que son los cinco principios básicos del Standard Passive House. Bueno, yo no voy a hablar de cerramientos de ventanas, para eso ya estarían los fabricantes de ventanas, pero sí podemos hablar desde la cerámica de cómo podemos construir sistemas, o mejor dicho, edificios con sistemas constructivos con aislamientos térmicos continuos y sin puentes térmicos. Además de la cualidad de la elevada inercia térmica, que es una propiedad inherente a la cerámica, a los productos cerámicos, ya sea ladrillo, termarcilla, etc. Bien, pues ya sin más empezamos con las fachadas autoportantes de ladrillo caravista. Esto que suena, puede sonar muy largo, ¿no? Es el fachado autoportante de ladrillo caravista, pues no es más que una fachada de ladrillo caravista, que aparentemente desde fuera es una fachada convencional, pero tiene una diferencia, que el sistema constructivo mediante el cual esta fachada se puede construir, no es el tradicional de fachada confinada, es decir, confinada entre forjado superior y forjado inferior, sino que es una fachada pasante, una fachada autoportante. Esto es así porque hay un sistema constructivo detrás, y hay el nombre de estructura gas. Estructura, digamos, es el nombre que le damos al sistema constructivo, o al concepto de fachada, mejor dicho, en el que tiene una importancia enorme el sistema gas. Sistema gas, que quiere decir Geohydrol Advanced System, es un sistema constructivo ideado por la empresa Geohydrol, y que se basa en una serie, como veis aquí, de elementos auxiliares, como son armaduras de tendel y anclajes de retención. Tiene otros elementos, pero no tenemos tiempo para extendernos más. Los elementos básicos, digamos, y principales del sistema serían estos dos. Los anclajes de retención, que son esos elementos que evitan que la fachada se desplace de plano, y las armaduras de tendel. Claro, al no ser una fachada confinada, al no ser una fachada que está confinada entre forjados, nos permite, como ya podéis ver en estos esquemas, en estas vistas, permite que el aislamiento térmico sea completamente pasante. Es decir, el aislamiento térmico, el que sea, el que elijamos para nuestro proyecto, pasa por delante de los pilares y los frentes de los forjados de fachada, con lo cual no tenemos ese puente térmico que era propio de los sistemas convencionales de cara a vista con fachada confinada. Bien, pues esto es lo principal, en cuanto a la parte térmica. Podríamos hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el comportamiento estructural, etc., pero nos queremos centrar hoy en la parte térmica. Evidentemente, el sistema es fantástico en el sentido de que, como he dicho, elimina los puentes térmicos, bueno, elimina, los minimiza. Ahora hablaré en concreto de esos puentes térmicos un poquito más adelante. Como digo, prácticamente los minimiza hasta, en muchos casos, ser despreciables. Por lo tanto, bueno, pues cuando hablemos de estructura gas estamos hablando de, en esencia, lo mismo. Estructura es, digamos, el concepto de la fachada hecha con ladrillo cara a vista y ejecutada con un sistema llamado GEDROL Advanced System Sistema Gas. Ahí veis el ladrillo y los dos elementos principales de este tipo de fachada. Son fachadas que, bueno, pues en cuanto a su concepción, pueden ser, se pueden hacer edificios tan altos como queramos. Este, por ejemplo, que veis aquí es una fachada de, me parece que tiene 13 plantas, ¿no? Es decir, bajo más, no sé si es baja más 13 o baja más 12, bueno, no lo voy a contar. Es igual. En definitiva, podría haber sido más alto. Es decir, ¿cuál es el límite de altura de este tipo de edificios? Es el que imponga el arquitecto. Sí que es verdad que si tienes mucha altura, pues puedes decidir hacer toda la fachada entera de un tirón o partir en, digamos, en paquetes esa fachada como se hizo en este caso, ¿no? Aquí, digamos, que tenemos la baja más 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 primeras plantas y la baja gravitan sobre sí mismo y aquí hay una junta de movimiento, una junta estructural y las plantas que están por encima de esta junta gravitan sobre este forjado intermedio. Evidentemente, esta junta tiene que ser elástica, no puede ser una junta rígida porque si no habría transmisión de esfuerzos y aquello no funcionaría como se ha concebido. Hay edificios de mucha más altura, como digo, eso ya depende del arquitecto, pero digamos que la altura no es una limitación. Tiene su DAO, documento de adecuación al uso, lo tenéis disponible en la página web estructura.es en publicaciones, ahí tenéis el DAO junto con otros muchos documentos técnicos relativos a este sistema y bueno, pues aquí se ve muy bien esto que he comentado antes, lo de la ausencia de puentes térmicos. Esta posibilidad que permite esta fachada pasante de colocar el amiento térmico en los frentes de los forjados de fachada y en los frentes de los pilares evita ese puente térmico y a la vez podemos jugar con el grosor de ese arlamiento, claro, porque depende de las exigencias térmicas, no es lo mismo, no se exige el mismo arlamiento en una vivienda, en un edificio de viviendas, por ejemplo, que esté en Almería que en uno que esté en Polonia, pues evidentemente ahí el grosor del arlamiento térmico pues variará y este sistema nos permite, en función de la longitud de esos elementos de anclaje, esos anclajes, estas garras que habéis aquí, pueden ser de mayor o menor longitud. Bueno, pues en función de esa longitud me permitirá colocar un espesor de arlamiento mayor o menor. Estas son dos imágenes, dos termografías, donde se ve muy gráficamente, muy claramente la diferencia entre cómo se comportaría o cómo se comporta una fachada convencional, una fachada confinada entre forjados o una fachada estructurada. Estas termografías están hechas en la misma ciudad, en el mismo día, a la misma hora y bueno, pues se ve claramente que en esta de la izquierda con el sistema, la forma de construir convencional hasta hace bien poco, es decir, que estaba amparada por el Código Técnico hasta que en el 2013 las cosas ya cambiaron porque las exigencias aumentaron, pero bueno, no quiere decir que fueran edificios mal construidos, sencillamente que con la normativa anterior se podían construir. Ahora ya con las exigencias mayores esta forma de construir ya se ha limitado bastante a zonas climáticas mínimas, es decir, tiene que ser un clima muy cálido y casi diría que complicado, complicado porque tenemos unos puentes térmicos a tratar y que además son inherentes, son propios al sistema. Sin embargo, en ese tipo de fachada veis que aquí no hay rastro ni de los forjados de fachada ni de los pilares de fachada. Bueno, pues como se dice siempre en una imagen mala más que mil palabras, una termografía como esta pues se muestra fácilmente la comparación entre los dos sistemas. He hablado antes de esa eliminación de puentes térmicos que se producen en los frentes de los forjados y en los frentes de los pilares de fachada por permitirnos pasar el aislamiento térmico de forma continua. Bueno, esto no lo digo yo, se ha estudiado, es decir, hay un atlas de puentes térmicos que está colgado también en la página de estructura.es que se puede descargar en donde se estudia precisamente la incidencia de esos elementos, de esas uniones de forjado con fachada, en fin, hay hasta ocho familias de puentes térmicos que se estudian y se ve cuál es su incidencia y se cuantifican y se valoran. De tal manera que se estudia la transmitancia térmica lineal, la transmitancia térmica puntual en algunos casos, por ejemplo, de los anclajes de retención y, bueno, además el factor de temperatura de la superficie interior del cerramiento y se aportan en ese atlas los archivos gráficos de los puentes térmicos hechos con el software term. Archivos que luego se pueden utilizar para quien quiera verificar en un libercalner para justificar el código técnico y pueda usar o puede usar esos archivos quien quiera usar el programa PHPP para estudiar el balance energético si uno está queriendo certificar su casa passive house. Aquí tenéis un extracto del ALDAS, como digo, está disponible de forma gratuita para todo el que quiera hacerlo en estructura.es. Fijaos que lo que se hace es estudiar muchas zonas, en este caso, pues, el encuentro del forjado con la fachada o una esquina, en fin, los balcones que luego hablaré de ellos. En fin, hay, como digo, ocho familias de puentes térmicos que se estudian. En el caso de, por ejemplo, los forjados en su unión con la fachada se estudian tres tipos de forjados, un de su espesor, 20, 25 y 30 centímetros, y también se estudian tres casos de espesor de aislamiento, desde los 100 milímetros hasta los 200 milímetros, pasando por 150 como aislamiento intermedio. Y se estudia esa transmitencia térmica lineal o bien considerando medidas exteriores, que es el criterio que se usa cuando quieres justificar a passive house, o medidas interiores cuando quieres justificar para cumplimiento de código técnico. Fijaos que el estándar passive house establece, o mejor dicho, desprecia todo puente térmico que su valor sea inferior a 0,01. Y en este caso estamos hablando de valores que son 10 veces menores que ese 0,01. Es decir, en el caso de passive house estos puentes térmicos existen, pero son tan ridículos, tan mínimos, que se despreciarían. Como he dicho antes, también se estudian la transmitencia térmica puntual, en este caso de los anclajes. Claro, aquí prima la estabilidad de la fachada. Yo tengo que colocar un anclaje para que esa fachada no se desplace. Eso es propio del sistema. Eso es un axioma de este sistema. No se puede dejar de colocar este anclaje. Claro, en este punto el espesor de aislamiento térmico disminuye. Yo puedo colocarlo directamente sobre el forjado o el pilar de fachada sin colocar nada de intermedias, o puedo colocar una fina lámina de caucho de unos 3 milímetros de espesor que algo de aislamiento térmico me va a dar. Bueno, pues ese puente térmico se ha estudiado también y además se ha cuantificado o se ha extrapolado por metro cuadrado. ¿Cómo? Pues considerando una cuantía de anclajes de 0,64 anclajes por cada metro cuadrado. De tal manera que aquí veis, en función del espesor del aislamiento, cuál sería el incremento de transmitancia que debería yo sumarle a la transmitancia ya propia de ese muro cuando tiene estos anclajes colocados con o sin lámina de caucho. Bueno, son valores muy pequeños. Sí que es verdad que en este caso están un poquito por encima de ese 0,01 que establecería el estándar passing house, pero ya veis que es muy poco más. En cualquier caso, bueno, como no se podrían despreciar porque son un poquito más, pues habría que tenerlos en cuenta en el cálculo. No es ningún problema. Se tienen en cuenta, se calcula y se dimensiona el edificio y la envolvente para que estos mínimos puentes térmicos, hay 0,64 elementos, es decir, estamos hablando de una magnitud muy pequeña, pues se tengan en cuenta y se calcula sin más problema. También es importante tratar los voladizos, por ejemplo, clásicos balcones que tienen un voladizo. Claro, ahí si continuamos con el forjado, pues evidentemente hay un puente térmico que intentamos o tenemos que intentar minimizar. ¿Qué soluciones hay en el mercado? Pues por ejemplo, esta solución que lo que permite es transmitiendo los momentos o las tracciones a través de esas armaduras generadas por los momentos, flectores y los cortantes y en fin, transmitiendo esfuerzos, se minimiza a la medida de lo posible ese puente térmico. Entonces, aquí veis, se ve perfectamente. Hay unas barras, las barras evidentemente tienen que continuar, si no, no habría transmisión de esas tracciones, de esos esfuerzos, tanto a cortante como a momento funteranía, como a tracción derivada de esa flexión. Además, estas piezas tendrían que tener en la parte inferior, veis aquí que tiene unos refuerzos de hormigón, claro, porque aquí en este punto del voladizo se produce un momento flexor negativo, las compresiones se producen abajo, luego abajo tienes que colocar un elemento que sea capaz de resistir esa compresión. Bueno, pues ahí se hacen unos pequeños, se colocan unos, bueno, no es que se coloquen, la pieza viene ya con esos refuerzos de hormigón y estas barras continuas. De esa manera, pues, se reduce el puente térmico. Esto también se ha estudiado en ALDAS, es decir, el impacto que tendrían esta transmitancia térmica lineal de estos puentes térmicos concretos localizados en los balcones. Bueno, pues también se ha estudiado para que luego se pueda introducir en el cálculo y estudiar el balance energético del edificio y de qué manera inciden estos puntos, estas puentes térmicos lineales en el comportamiento del edificio. Bien, he hablado de estructura como fachada autoportante de calabista, pero también tenemos otro tipo de soluciones, como por ejemplo son termoclinker. Es una solución en la que el aspecto de la fachada exterior, tú ves la fachada terminada y tú crees ver una fachada del abrillo calabista, cuando realmente lo que estás viendo, o lo que estarías viendo en este caso, es un sistema prefabricado de aislamiento térmico con acabado cerámico, es decir, un sistema en donde tienes unas planchas de aislamiento térmico y de acabado, colocado en forma de acabado unas plaquetas cerámicas de ladrillo calabista. De tal manera que una vez que tú terminas la fachada, el aspecto que tienes es de una fachada hecha con ladrillo, aunque realmente, como digo, no lo es. Son plaquetas. Aquí veis una imagen de un edificio, esto es en fase de construcción y ya en fase final, donde se ve que esta fachada con este revestimiento de mortero, posteriormente se le colocan esos paneles de armamento térmico con plaquetas cerámicas y el acabado, como digo, es exactamente igual que el de un edificio de calabista. Son soluciones que existen o que se dan para obra nueva, pero también para rehabilitación. Ojo, muchos casos en los que se colocan esos sates en edificios, en Madrid, que es donde yo resido, donde yo trabajo, pues hay zonas de Madrid donde está llena de edificios que en su momento se construyeron en los años 60, 70 sin ningún tipo de aislamiento térmico, fachadas de una sola hoja, claro, pues muy, muy, muy deficitarias en lo que se refiere a aislamiento térmico. Y es muy habitual colocar sates, sates que al final se suelen hacer con aislamientos térmicos, con mallas y acabados de mortero, en fin. Al final, muchos de ellos, edificios de ladrillo que cambian de repente su fachada, su aspecto exterior y pasan a ser unos bloques de mortero, el color que elija el arquitecto que haga el proyecto. Bueno, pues es una forma de decir, oye, ¿por qué tengo que perder ese carácter cerámico que tenía ese edificio? ¿Por qué tengo que cambiar la fisionomía del barrio y no puedo mantenerla y dejar ese ladrillo para que el barrio no pierda su imagen original? No, bueno, pues es una solución que ahí está y, desde luego, pues en cuanto a mantenimiento a futuro, pues tiene todas las ventajas de la cerámica. Bien, segundo bloque, bloque termoarcilla. El bloque termoarcilla, bueno, no voy a hablar, digamos, en detalle del bloque termoarcilla porque todo lo conocemos, no son fachadas, perdón, son elementos que tienen un excelente comportamiento térmico, acústico, mecánico, resistencia a fuego, en fin, costa reducida puesta en obra, rápida ejecución, en fin, son unos productos, unos bloques muy apreciados, lo que termoarcilla por los constructores, los arquitectos y, bueno, se lleva usando desde hace mucho tiempo. Claro, es un sistema que se basa en una serie de piezas, es una especie, por decir así, de mecano, ¿no? Nosotros no, a veces se comete el error de pensar que las fachadas o las fábricas de termoarcilla solo tienen la pieza base y donde no llegue la pieza base, que sería esta de aquí arriba a la izquierda, pues llega, como dice, como yo, vamos, dice un profesor que tuvo la escuela, decía, basta de construir. Es decir, inventos para que donde no llegue la pieza base termine esa fábrica. Pues no, donde no llegue la pieza base hay piezas específicas, la pieza media, la pieza ajuste vertical, pieza de terminación, pieza de esquina, pieza de intel, es decir, en su sistema para que, está pesado para que todas las piezas se usen cada una en su lugar y con su función determinada. Son soluciones que valen tanto para muros de carga como para muros de cerramiento y para todo tipo de edificios, no solo residencial, que es el más habitual, sino también saber que se pueden usar en edificios de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenéis arriba a la derecha, pues un auditorio hecho con, construido con termoarcilla. Bien, ¿cuál es la novedad respecto a la termoarcilla tradicional? Las termoarcillas, desde hace unos años para acá, pues se han desarrollado, se comercializan unas termoarcillas que se llaman Eco 1 y Eco 3, en las que, aquí veis la termografía de cada una de ellas, esa geometría clásica, la termografía tradicional, se ha sustituido por otro tipo de geometría que favorece el aislamiento térmico del edificio, es decir, la transmitencia térmica de estas piezas es menor y en conjunto de la fábrica es menor que en la termoarcilla tradicional, gracias al sistema de, o mejor dicho, al sistema, al diseño de las celdillas interiores dentro del bloque, ¿no? Además, en función de cómo ejecutemos esa fábrica, pues tendrá un comportamiento u otro desde el punto de vista térmico, ¿no? Si no colocamos junta, pues evidentemente aquí tendremos una transmitencia térmica mayor que si colocamos una junta y, por supuesto, si encima esa junta la rellenamos con algún material aislante, como por ejemplo poliuretano flexible, pues mejorará el comportamiento de la fábrica. Y tenemos luego la opción que nos proporcionan las termoarcillas rectificadas, que son aquellas en las que la superficie de contacto con el mortero tiene una planicidad enorme. Eso nos permite jugar con, bueno, jugar es una palabra un poco coloquial, utilizar morteros cola muy finitos de junta delgada que, claro, al tener menos grosor, pues la transmitencia térmica que se produce a través de este mortero de junta delgada es mínima, ¿no? Y aparte se pueden usar morteros convencionales o morteros aislantes, además de esta opción del bloque rectificado de mortero cola para Junta delgada. En definitiva, tenemos muros que pueden servir, además de ser muros de carga, como hemos visto antes, pueden ser soporte para luego evitar esos puentes térmicos mediante una ejecución de un sistema SATE o este sistema de termoclinker que antes os he comentado, ¿no? De los paneles con plaqueta y, bueno, pues además esa masa que tienen, esa inercia térmica, pues pueden contribuir a mejorar las prestaciones técnicas del edificio, ¿no? Inercia térmica, que lo he comentado, pero aquí se explica perfectamente, ¿no? Que es la, digamos, si yo tengo una curva en la que se ve la temperatura del ambiente exterior y la temperatura del ambiente interior, cuanto mayor sea el desfase entre los picos de alta temperatura exterior y el pico máximo de temperatura interior, cuanto mayor sea este desfase, mejor. Y cuanto mayor sea el salto, la amortiguación de temperatura, mejor. Y esta curva, cuanto más plana, cuanto más tienda a una línea horizontal de confort térmico, mejor. Eso la cerámica lo tiene en su propia morfología y, por supuesto, pues el bloque termo de arcilla, en este caso, es la máxima expresión de cómo un elemento cerámico puede contribuir al confort térmico desde su propia inercia térmica. Esto es importante, sobre todo si lo comparamos con otros sistemas, ¿no? Es decir, hay sistemas más ligeros, estos, por ejemplo, que veis aquí de entramado a la derecha, ¿no? De entramado de fábrica de madera, pues evidentemente tienen menos inercia térmica. De hecho, un muro de 24 cm de termo de arcilla tendría tres veces más capacidad calorífica debido a su inercia térmica que un muro de 14 cm de entramado de fibra de madera. Bueno, esto es un dato a tener en cuenta, puesto que la inercia térmica, en este caso, es nuestra amiga, nos ayuda a mejorar el confort térmico. Y aquí, para terminar, con la parte de termo de arcilla, un ejemplo de una obra que hemos buscado estar deliberadamente y no una vivienda, por lo que decía antes, ¿no? Que no solo se pueden hacer viviendas con termo de arcilla, sino que se pueden hacer edificios con otro tipo de usos. Esto es una biblioteca, pistas desde fuera y varias vistas desde dentro. Bien, y por último, para terminar, hablaré de la teja cerámica, la cubierta microventilada. La teja cerámica es un producto, es un material conocido por todos, pero sí que es verdad que la forma en la que se utilizaba hasta ahora, la forma convencional de usar mortero para recibir las tejas a los faldones, bueno, pues es una solución mejorable. Y bueno, pues como desde Dispalit siempre estamos intentando mejorar las soluciones constructivas para adaptarnos a los cambios normativos, pues desde aquí, desde nuestra asociación, intentamos impulsar junto con nuestros fabricantes, pues esta forma de colocar la teja cerámica en las cubiertas. Es una cubierta, como digo, microventilada. En definitiva, es un sistema de ejecución en seco. Evitamos el uso de mortero y es sustituido con el uso de elementos auxiliares como rastreles de varios materiales, metal, PVC, madera, elementos de fijación como clavos, tornillos, clips, ganchos, grapas, etc. ¿Cómo funciona la cubierta microventilada? Pues de esta manera que veis aquí en este sencillo esquema. Dejamos abierto la parte inferior de la cubierta y la parte superior. Dejamos un hueco entre el soporte de la teja y la parte inferior de la teja. En esos entre 2 y 4 centímetros, permitimos que el aire entre y salga, circule. Y de esa manera, esa microventilación, pues tiene una serie de ventajas que tenéis aquí descritas. Amortigua los cambios de temperatura, mejora el comportamiento térmico de la cubierta en climas cálidos, evita condensaciones, helicidad, formación de moss, seca rápidamente cualquier infiltración de agua que se pudiera producir por una rotura de una teja o que alguien pise encima de una teja y la desplace, un antenista, por ejemplo, prolonga la vida útil del aislamiento térmico y de la impermeabilización que se pueda colocar, si es necesario, debajo de la teja. Sabemos que la normativa te dice que, en función de la pendiente, te obliga o no a colocar debajo de la teja algún tipo de impermeabilización adicional. Por supuesto, la cubierta microventilada es complementaria al uso de tecnologías como la Cool Roof. Es decir, las tejas térmicas presentan un elevado índice de representación solar, lo cual permite ejecutar cubiertas Cool Roof y todo lo que ello contribuye a la reducción del efecto isla de calor, que sobre todo es un efecto que se nota mucho en las ciudades. Ese efecto de que te acercas a una ciudad y de repente, 10 kilómetros antes, empiezas a ver cómo la temperatura empieza a subir, hasta incluso 3 grados puede llegar a subir desde el exterior al interior de la ciudad debido a este efecto de isla de calor. Por supuesto, el cubierta inquinada que te permite colocar paneles solares. Aquí veis una imagen de unos paneles solares integrados, que es la opción óptima y la que nosotros recomendamos frente a los paneles solares independientes colocados sobre una estructura metálica o los paneles superpuestos. Digamos que la mejor opción es la integrada. Es decir, paneles en los que no colocas teja y en su lugar colocas el panel. De esa manera tienes un ahorro económico porque no te gastas la teja que no colocas porque tenemos el panel en su lugar. Se reducen las pérdidas térmicas porque está menos expuesto el panel. El soporte existente nos vale, es decir, el propio faldón. Claro, se resuelven como si fuera un Velux. Por lo tanto, se reduce el riesgo de la infiltración de agua. Mayor protección a viento. Además, estéticamente se pueden combinar muy fácilmente con ventanas Velux, como veis aquí. Aquí veis una ventana Velux y aquí arriba los paneles. También existen sistemas donde podemos incorporar los paneles fotovoltaicos en la propia teja. No como un panel superpuesto, sino la propia teja sustituida por un panel fotovoltaico que tiene esa misma forma y esa misma modulación, como veis aquí. Digamos que donde hay un panel, no hay teja. Y se integra perfectamente a la cubierta, dimensionando exactamente el número de tejas solares, entre comillas, lo de tejas solar, de paneles fotovoltaicos integrados en la cubierta a colocar de acuerdo a tus necesidades. Como digo, son tejas fotovoltaicas integradas. No olvidarnos de cuestiones que a veces en las ciudades perdemos de vista, pero en zonas rurales puede ser muy útil. Esa posibilidad que te ofrece la cubierta en que nada de aprovechar el agua de lluvia, no para uso de consumo, para un consumo humano, pero sí para uso para beber animales o para riego, etc. Y bueno, pues aquí simplemente para terminar unas imágenes de varias cubiertas inquinadas en donde se ve que son perfectamente combinables con azoteas o con balcones, la posibilidad de integrar con Velux, como he comentado antes, integrar terrazas, en fin, soluciones de todo tipo en donde el límite no lo pone la cubierta ni la teja, sino lo pone el arquitecto y su proyecto. Y con esto termino mi bloque. Disculpame que me he pasado tres o cuatro minutillos, pero bueno, nada. Simplemente espero que os haya servido para dar un repaso muy rápido por tres sistemas constructivos, caravista, termoarcilla y cubierta microventilada, en donde los sistemas que impulsamos son perfectamente válidos para cumplir con los requisitos cada vez más exigentes en cuanto a eficiencia energética. Y nada más, ya nos, te doy paso para que mi compañero oponente que interviene después, pues intervenga, gracias. Muchas gracias, José Luis. Con tu ponencia hemos podido ratificar que los materiales y sistemas cerámicos son una de las mejores opciones para construir bajo el estándar Passive House, por entre otras cosas, sus elevadas prestaciones en cuanto a aislamiento y la minimización de los puentes térmicos, lo que garantiza un elevado confort interior con un gasto mínimo de energía, algo que hoy en día es muy importante en los tiempos en los que vivimos con los precios de la luz y del gas disparados, la verdad. Pasamos ahora a presentar destacados ejemplos de obras Passive House que están construidas con materiales cerámicos. En primer lugar, nos acompaña hoy David Zorzano, arquitecto de La Rioja con certificado Passive House Designer, especializado en edificación de alta eficiencia energética, que cuenta con más de una docena de construcciones certificadas Passive House en La Rioja, en Navarra y en el País Vasco. Su labor profesional se centra en proyectar y diseñar con estrategias bioclimáticas y utilizando materiales sostenibles para la creación de espacios confortables, saludables y con un alto ahorro en su climatización. David nos va a hablar de la primera vivienda unifamiliar y el primer edificio de viviendas certificados Passive House en La Rioja, ambos realizados con un sistema industrializado de fachada con acabado de plaqueta de ladrillo caravista. David, te paso la palabra. Vale, hola, buenos días. Se me ve bien, ¿no? Sí. Sí, perfectamente, David. Voy a compartir la... Muy bien. La pantalla. Pantalla completa, ¿vale? Perfecto, se ve bien. Vale, esto del foco que es muy útil. Muy bien. Espera, ¿eh? A ver, estamos aquí... Foco. Vale, esto. Vale, buenos días a todos. Soy David Orzano, arquitecto de La Rioja y os voy a... Como ha comentado la compañera de Dispalit, os voy a comentar... Somos una empresa de La Rioja, una empresa familiar y nos hemos especializado en hacer Passive House. Somos construcciones y hace arquitectos y, como ha comentado, pues, tanto la compañera de Dispalit como José Luis, el estándar Passive House realmente es un estándar que consigue unas... Perdón, ¿verdad? ¿Volviste el volumen? Consigue unos estándares de eficiencia energética muy buenos, ¿vale? Entonces, nosotros... Pongo el tema de mejora continua porque es una manera que vimos realmente de, con la crisis, pues, cómo hacer una mejor construcción, más eficiente y de mayor calidad. Vimos que esta manera de diseñar, pues, la verdad, nos ayudaba bastante a conseguir este efecto. Bueno, todos los que estamos aquí, yo creo que estamos familiarizados o estamos metidos de lleno, hay de todo, en el tema Passive House. A nosotros, a la hora de utilizar la cerámica y demás, lo que más nos importó es la... En los cinco puntos que hay que tener en cuenta a la hora de verificar de esta manera, que es el aislamiento, la ausencia de puentes térmicos, la ventilación y ventanas, para una constructora y para un arquitecto de diseñar es la parte de puentes térmicos. Es la parte más compleja de cómo hacerlo de una manera limpia, sencilla y rápida en obra y realmente, pues, evitar los puentes o disminuirlos en su mayor término, ¿no? Bueno, he puesto parte positiva, simplemente, por si... Explicando un poco qué es el puente térmico, podéis ver en la imagen los típicos pilares antes de forjado que se ven antes de revocar en algún tipo de construcciones, pues, son las zonas donde mayor energía se pierde a lo largo de la vida útil de este edificio. En estas imágenes, como decía antes mi compañero José Luis, realmente yo como técnico, tú sabes que hay puentes térmicos y que existen en construcción y que nosotros, de hecho, en el diseño los tenías en cuenta, pero hasta que no ves estas termografías y ves realmente estas zonas rojas por donde se escapa la energía, realmente no eres consciente de la cantidad de energía que tiramos en nuestras viviendas diariamente y sobre todo en invierno, ¿no? De hecho, si podéis ver incluso en la imagen de la derecha, estas pequeñas manchas amarillas son los radiadores que desde fuera vemos que están puestos. Esa es una fachada que pierde constantemente energía, que es una barbaridad. Cuando ya lo ves en fotos de empresas que se dedican a hacer auditorías energéticas en ciudades grandes y de realmente estas fotos donde cada bloque de viviendas no hace más que tirar y despecer energía que últimamente pues está tan cara, pues como arquitecto y como constructor, pues te das cuenta que hay que resolverlo de alguna manera, ¿no? Y esto del Passive House pues nos ayudó bastante a quitar estas manchas amarillas por así decirlo, ¿vale? Que se ve tan claramente en la perdida de energía. El puente térmico, aparte de evitarlo por el tema energético, también es muy importante por las patologías. Realmente nosotros como constructores y como arquitectos, pues hay muchas veces que nos viene gente que se acaba de recomprar una casa o que se acaba de reformar una vivienda y al mes o así o en su uso aparecen manchas en las esquinas o debajo de las ventanas, ¿no? Que son los puntos más fríos que hay en una vivienda. Esto a la hora de diseñar sin puentes térmicos es muy importante para que tampoco pase esto, ¿vale? Nosotros, ¿cuál es la solución que vimos para solucionar estos problemas bastante graves en la construcción? Pues nosotros lo que hicimos fue crear una placa de hormigón prefabricada y la hacíamos nosotros, ¿no? Como podéis ver aquí a la izquierda es una placa fabricada en la nave y esta sería un poco la sección. Pero nos pasaba y luego la fuimos evolucionando y lo que queríamos era realmente yo como arquitecto el hormigón visto a mí me gusta bastante pero realmente la cerámica es un producto nacional y es un producto muy versátil es un producto que es arcilla realmente es bastante ecológica y nosotros queríamos utilizarlo, ¿no? Y luego veréis unas fotos donde nosotros a esta placa le añadimos ingredientes acabados y la cerámica es una de ellas que por eso es muy importante. ¿Vale? Como comentaba la placa esta placa refabricada la hicimos para evitar los puentes térmicos y ejecutarlos rápidamente en obra. Aquí si podéis ver en la imagen de la izquierda sería la sección de una vivienda de planta baja como podéis ver esta es la placa de hormigón con acabado plaqueta y entonces lo que haríamos es que toda esta banda amarilla ese aislamiento que da la vuelta continuamente por el edificio. ¿Vale? Como he comentado antes esto es muy importante para evitar pérdidas de energía brutales y que no haya patologías. Esta es la sección de la vivienda que vamos a ver luego su construcción con el aplacado con el fabricado de hormigón con el aplacado de cerámica y como podéis ver aquí de lo que se trata es de que toda esta banda amarilla salvo lógicamente en las ventanas sea lo más continua posible. ¿Vale? Y los enganchos que haya y los enganches que haya de las placas con acabados de cerámica sean lo más finas posibles para que tengamos muy pocas pérdidas. Esta imagen aquí en la parte de la izquierda podéis ver esto es una sección en un bloque de viviendas en la parte de aquí y aquí lo que veríamos sería este aplacado de hormigón con acabado cerámico el aislamiento pasante el anclaje que lo une a la parte de aquí y luego el forjado existente y en la imagen de la derecha es una imagen donde se ve visualmente muy bien a la hora de construir cómo separamos la parte estructural por así decir de la parte exterior del aplacado del fabricado de hormigón con el acabado cerámico. La cuestión es que tengamos esta banda que aquí este hueco que se ve el cielo a través de él la cuestión es que tengamos este hueco para que el aislamiento que va a venir por aquí pueda dar la vuelta por este hueco y acabemos en el tejado ¿vale? en la cubierta del tejado de tal manera que tengamos toda esa envolvente continua que es imprescindible para conseguir un edificio de energía casi nula. ¿Cómo fabricamos estas placas de hormigón prefabricado? En un principio teníamos hacíamos la fabricación in situ ¿vale? en la manera esto es así se innova ¿no? empezamos de una manera y luego vas mejorando entonces en la propia zona de la obra hacíamos los moldes de metal y hormigonábamos y nos colocábamos en la misma obra ¿no? Luego un poco más adelante en una nave industrial lo hicimos de una manera más industrial más técnica y más rápida de tal manera que hacíamos hormigonado en planta y automatizábamos bastante su su fabricación ¿vale? ¿Cómo las hacemos? Para hacer las tenemos de hormigón y lo que nos importa en esta charla realmente es cómo aplicar los elementos cerámicos en los acabados de obra que a mí como arquitecto me interesa lo que hacíamos era diseñar y fabricar con la empresa de herrería unas plantillas con la forma de la cerámica que vamos a utilizar tanto puede ser un ladrillo de una empresa que haga ladrillos que nos manda plaqueta cortada o otra empresa que haga plaqueta propia de hormigón como las baldosas de cerámicas ¿vale? y con la forma que hayamos consensuado hacemos las plantillas que veis aquí en pantalla tanto esta que es como más tradicional como esta a la derecha en espiga ¿vale? luego estas plantillas las colocamos en las bandejas que habéis visto en las otras imágenes ¿vale? una vez que hemos hormigado esta zona de aquí sería el molde de hormigón una vez que hemos hormigonado fresco todavía el hormigón ponemos esta malla y aquí encima pondríamos las plaquetas ¿vale? para de tal manera que vamos haciendo el dibujo que queramos una vez que se ha secado este hormigón lo que hacemos es retirar la malla la la plantilla que hemos utilizado al principio ¿vale? dejamos que se seque el hormigón y luego una vez que está seco con un cepillo estas manchas que veis aquí ¿vale? con un cepillo rápidamente las quitamos y se queda perfecta para su colocación en la obra ¿vale? para insipir ¿qué acabados tenemos en este tipo de 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 preparados como os he dicho al principio nosotros cuando empezamos a hacerlas las hacíamos acabadas en hormigón solamente pues como veis aquí en los propios moldes poníamos unas bandas con dibujos que hacían imitación ¿vale? o más tradicional o como estas que son un poco más modernas con acabados de pues acabado madera o acabado espiga o otros más modernos ¿no? como podéis ver en esta imagen pero más adelante como os he comentado y se quedaba un poco corto la verdad que la cerámica que es algo que se utilizaba bastante en nuestra zona queríamos integrarla en el acabado de estos de este prefabricado ¿no? y entonces hicimos tanto el acabado con plaquetas de hormigón como os he comentado antes con empresas que fabrican ladrillo por ejemplo la la covadonga de la marca Klinker nos nos pasaba plaquetas de ladrillo cortado y con eso nosotros las introducíamos en la rejilla o plantilla que utilizásemos y quedaba con un efecto perfecto ¿vale? esta es la manera de de fabricación aquí a la izquierda os pongo un poco aquí teníamos hacíamos unas plantillas para ver cómo iba a quedar el diseño tipo de plaqueta cuánta plaqueta quién se le cargaba la plaqueta y luego nosotros aquí en la en la fábrica hacíamos muestras ¿vale? para ver cómo quedaba hablar con el fabricante y demás y la verdad que una vez como os he visto las imágenes de antes de fabricación una vez colocada verticalmente y limpiada con el cepillo pues queda perfecta o sea si nadie te lo dice tú crees que esta parada está hecha in situ de ladrillo caravista sin ningún colegado ¿vale? estos son diferentes acabados aquí tenemos estas que ves aquí al fondo de azul y verde son con el ladrillo de clinker esas que ves aquí a la derecha son con plaqueta de gris aragón estas de aquí que se ven aquí un poco mejor ¿vale? este es ladrillo clinker y esto es plaqueta de gris aragón tú esto lo ves realmente puesto en una fachada y no sabes que es un prefabricador parece realmente la protección y además la cerámica da una vida útil al destacado de hormigón muy buena porque es que la cerámica o sea la cerámica es indestructible o sea el presa aragón esos suelos en invierno y en verano pues aguantan lo que te eches nos parece un buen producto ¿vale? otra cosa que nos como hemos hablado al principio bueno he hablado yo y tanto compañero José Luis la verdad que nosotros yo como técnico el certificado Passive House y el instituto Passive House la verdad que me da confianza de calidad y de exigencia entonces desde el principio una vez que nos hicimos estos prototipos con la cerámica y con el proyectado de hormigón quisimos certificarlos con ellos ¿vale? y lo conseguimos entonces esta imagen que os pongo aquí es simplemente para decir que lo que hicimos fue aprovechar ahora que ya por fin la sociedad y los políticos están empujados de una manera fuerte por por el medio ambiente y por la tecnología energética había un programa que se llamaba Horizon 2020 que era para ayudar a las pymes a subir de escala la producción de algo que hiciesen que fuese ecológicamente bueno ¿vale? entonces nosotros conseguimos un proyecto europeo junto con con la agencia ADER de aquí de La Rioja que ayuda a promover a las pymes y entonces este panel que veis aquí era estos son todos los campos donde Horizon 2020 podía eh podía aportar para para realmente mejorar esta manera de fabricar y dar impulso a ideas buenas ¿vale? había un montón de 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 secciones nosotros estábamos en la deficiencia energética todo esto que hemos hablado desde el principio realmente veían que la placa y la placa con acabada cerámica podía ser un buen instrumento para a la hora de hacer vivienda nueva realmente rebajar bastante el gasto energético ¿vale? entramos entramos en el en ese en ese proyecto y con junto con la ADER conseguimos hacer esa certificación ¿vale? os voy a poner un par de imágenes en 3D donde se ve muy bien la placa colocada en obra esta es el edificio la placa que tiene el nombre en su panel que es con el que lo hemos registrado tanto en Europa como para el certificado Passive House del elemento es esta placa que tenemos aquí ¿vale? de hormigón esta sería otra esta parte gris sería el aislamiento pasante de arriba a abajo y esta zona de aquí sería el anclaje que hemos diseñado para que la unión entre la placa exterior y la parte interior sea lo más débil posible y rompamos ese puente térmico ¿vale? es un poco más cercano como podéis ver aquí esto es sigue siendo la placa aislamiento y la zona interna este sería el anclaje y esta parte amarilla que ahora además la hemos duplicado esto es una banda aislante que hace que la energía que pueda pasar a través de la placa se corte todavía más ¿vale? aparte de este IPN que hay aquí realmente y la placa todo esto hace que la energía posible tanto de calor como frío que quiera entrar o salir la cortemos con estas bandas ¿vale? y es lo que hace que hayamos conseguido la certificación esa es una imagen de la zona interna esa es una imagen porque es muy importante cuando diseñamos la placa prefabricada de su panel con el acabado cerámico y hicimos el diseño de un paquete tipo con su aislamiento la banda de hermeticidad y demás era muy importante que cumpliese la prescripción de no condensar dentro del muro las imágenes que os he mostrado antes de humedades son muy peligrosas el cáncer de la construcción es el agua y una vez que se acumula agua dentro de un muro o que se cuela a través de la cubierta pues es lo más peligroso que puede hacer porque lo corrompe todo y lo destroza poco a poco incluso es peligroso porque es silencioso la parte de condensaciones dentro del muro acabado con este su panel con acabado de placa cerámica nos daba muy bien en el mes de enero como veis aquí abajo esta imagen representa si condensaría en el mes de enero que es el más frío la humedad dentro de este paquete y como no se toca esta línea roja y esta línea azul significa que no condensa y era una prueba que teníamos que cumplir esta imagen que pongo aquí es una es un cálculo del puente térmico con el programa Flixo aquí en la parte de la derecha tendríamos la sección con el su panel con el aplacado cerámico aislamiento el forjado y aquí los valores que íbamos probando para rebajar este puente térmico lo máximo posible ¿vale? 0,023 o ir bajando a 0,01 y ir haciendo aumentando el aislamiento y haciendo mejor el anclaje para reducir este valor esto es lo mismo pero es una ventana una sección de una ventana donde se vería la placa con su material el aislamiento otra vez el aislamiento los acabados y la carpintería existente ¿vale? y hacer de estas hicimos muchas para conseguir la certificación porque como os comento la cuestión es darle un valor de calidad a los fabricados con acabado cerámico aquí también nos pidieron bastantes ensayos en Tecnalia y en colaboración con la Universidad de La Rioja hicimos las pruebas aquí podéis ver las muestras que se hacían con el acabado este es el acabado de grés con taqueta de grés aragón entonces lo que hicimos unos prototipos y en Tecnalia pues lo probaban a fuego a lluvia a viento impacto para conseguir los certificados correspondientes para luego poder utilizarlo aquí lo mismo aquí tenemos algunos con cerámica con la Rio y otros con cerámica y aquí era la prueba en acústica los ensayos con las unes correspondientes porque esto es bastante técnico nosotros con más compañeros arquitectos nos hemos dado cuenta que la construcción en unos años ya se está tecnificando pero tiene que pegar un gran salto todavía porque a veces piensas que un teléfono móvil de hace 15 años o 20 años comparado con los de ahora no tiene nada que ver y sin embargo las obras tú ves hablas con gente que construía en los años 90 el año 2000 y no se no se diferencia tanto a lo que hacemos ahora y esto no puede ser realmente en las obras passive house y en obras de alta eficiencia se utilizan bastantes programas tienes que cumplir la normativa tienes que demostrar que lo que has puesto es verdad y es bastante más estricto y a mí como técnico me gusta porque estás seguro en todo momento de lo que estás haciendo otra cosa otro requisito que tenemos que cumplir para conseguir el certificado passive house de la placa con la carga cerámica en su panel era que nos cumpliese la prueba bloguer door esta la gente que está más familiarizada lo sabrá por si acaso alguien que no no lo conoce entonces una vivienda muy eficiente como este tipo que estamos viendo en tanto a mitad de la obra como cuando acaba la obra se hace una prueba bloguer para ver si hay infiltraciones de aire esto consta de un ventilador interno bueno que se coloca este ventilador que se coloca en la puerta principal lo que hace es insuflar aire o extraer aire a una presión bastante alta de la vivienda y ver si por alguna parte de la vivienda se escapa entonces la placa con la placa cerámica tuvimos que cumplir con un buen sellado para que no hubiese infiltraciones no deseadas y lo conseguimos de tal manera que al final del proceso pues conseguimos el certificado de componente Passive House como podéis ver aquí con un anclaje con un con un proyecto térmico muy pequeño y esto realmente se puede ir mejorando con más aislamiento con mejores esto es como he puesto en la primera imagen un tema de mejora continua los arquitectos hoy en día como ha comentado el compañero José Luis el DBE el DHE cada dos años o tres se irá mejorando más irán haciéndolo más estricto para que hagamos viviendas y edificios mucho mejores de lo que lo estábamos viendo hasta ahora experiencias reales que voy a mostrar los ejemplos no sé cómo voy de tiempo David hemos empezado un poquito más tarde también o sea que vale ok vale sí me quedan unas cuantas sí era por no alargar porque lo consigamos vale entonces perfecto entonces cuando experiencias reales nosotros lo que hicimos al principio de hacer las viendas y demás es aquí en la en la nave industrial hicimos una como un bloque un bloque piloto vale construimos una estructura de hormigón como si fuese una mini casa y aquí detrás podéis ver como un banco de pruebas con más placas con acabado cerámico aquí lo tenemos de tal manera que tanto en el banco de pruebas donde probamos los anclajes y demás con diferentes tipos de acabado o aquí ver cómo es una esquina como esto la verdad que nosotros como somos arquitectura y constructora a la vez es muy ágil porque realmente lo mismo lo diseñamos en oficina se fabrica aquí a 10 metros lo colocamos vemos cómo queda cómo puede ser esta esquina si puede ser viva si la podemos romper como hemos hecho en alguna vivienda que luego vamos a ver cómo queda la esquina entonces es muy útil y al lado de este banco de pruebas donde también probamos los anclajes como he comentado antes de peso esfuerzo y demás a la derecha aquí en esta imagen hicimos dos alturas para ver realmente la plaqueta más uniones cuando hace viento cuando llueve cuando hace frío como entra el agua si no entra como lo sellamos y demás y eso es muy importante y ver lógicamente diferentes aparejos estos aparejos los diseñamos porque el aparejo que tienes a la izquierda es más es posible más normal hacerlo in situ en obra pero con con el tema cerámico hacer estos acabados en espiga o estas formas que tenemos aquí a la derecha realmente estos cuadrantes no es tan fácil ejecutarlo en obra y es muy raro verlo y la verdad que éticamente como arquitecto a mí me gustaba bastante estos degradados y lo hicimos y una vez que está fabricado y diseñado en el estudio es muy fácil lo colocar en obra porque es como un mecano la primera vivienda que vamos a ver es esta que es una vivienda unifamiliar de planta baja con cubierta plana que es la primera que se certificó Passive House aquí en La Rioja y como podéis ver el acabado es con ladrillo de la mesa Covadonga como habéis visto las imágenes de antes lo incrustábamos en la placa fabricada de hormigón nosotros cuando enseñamos esta vivienda porque la utilizamos de casa piloto para que la gente de aquí de la zona o del País Vasco pueda venir a verla y ver cómo es una casa vivienda Passive House y cómo se utiliza y lo que tiene y demás realmente si tú no lo utilizas a nadie incluso los técnicos no sabes que esto es un acabado de hormigón porque queda el acabado cerámico queda perfecto y queda muy bien aquí en esta esquina podéis ver eso es lo que os comentaba tanto aquí como en el otro edificio que vamos a ver que es un bloque de viviendas la esquina se rompió para jugar de otra manera para probar para ver que funciona que se puedan hacer diferentes diseños y con la cerámica pues se puede hacer esta es una imagen exterior y aquí tenemos aquí a mano derecha la entrada de la vivienda y aquí en este pequeño cuadradito está la placa certificada porque nos hemos dado cuenta que realmente si te dedicas a hacer vivienda Passive House tienes que certificarla no es obligatorio pero en la construcción hay gente que hace vivienda pasiva la llama biopasiva eficiente económica si no es la certificada no no es lo mismo vale estas son unas imágenes de la construcción de esta vivienda de mi familia que os he mostrado en la primera diapositiva vale son bloques como es un mecano realmente son las placas de hormigón como podéis ver aquí a mano izquierda se manejan con la grúa y un operario realmente y aquí a mano derecha podéis ver como está incrustado la cerámica se apoya se ancla en la base y se va haciendo bastante fácil vale aquí realmente a la hora para la hora de colocar estas placas en su panel con el acabado cerámico de la marca que queramos realmente con la propia pala de la obra si es una mi familiar o la propia grúa de un bloque de viviendas es suficiente para colocarlas no hace falta la alquilar maquinaria especial entonces es un mecano que se van uniendo se van soldando en la parte de arriba los cabezales como podéis ver aquí en la parte de la derecha y luego esta imagen la pongo porque realmente cuando la expresión me la has hecho algo en cuatro días en este caso fue verdad fue literalmente no es una manera de hablar sino que el día uno estaba así la obra el día dos teníamos ya más de la mitad el día tres a punto de acabarla y el cuatro ya toda la fachada se estaba rematada y esto a la hora de construir pues la verdad que de facilidad para nosotros es muy bueno y sobre todo con la estética de la cerámica como si fuese realmente de esta manera estas son una fotografía de la parte interior porque nosotros lo que hacemos es cuando utilizamos esta placa con acabado cerámico lo que hacemos es en la tabiquería interior intentar hacer un par de muros de carga o un par de pilares si por lo que sea no se puede utilizar o el cliente no quiere este muro de carga colocamos aquí un par de pilares con una viga de madera y lo que hacemos es que la propia placa en su panel de hormigón fabricada con el acabado cerámico nos sirve a la vez como estructura de las vigas de madera que van a soportar luego la cubierta placa de tal manera que todo el perímetro de la vivienda nos sirve a modo de estructura y no hay que poner más pilares luego otra vivienda que hemos hecho con este sistema con el acabado cerámico son estas viviendas de un bloque de viviendas que hicimos el primero en la Rioja en Nájera estas viviendas están hechas el aplacado está hecho con plaqueta de gris aragón ¿vale? lo mismo aquí por supuesto su certificado cuando tú lo ves allí en directo realmente es lo mismo parece que se ha hecho realmente allí con el ladrillo directamente y el acabado es buenísimo porque la plaqueta es uniforme y queda perfecto ¿vale? esta sería la parte de aquí sería la parte de delante y esta pues la parte de atrás con los pintores y demás esta es una imagen de la obra de como habéis visto al igual que la otra pues vamos colocando como se puso un mecano las placas con el acabado cerámico con el despiece y el diseño que hemos hecho en el estudio y se van colocando poco a poco aquí lo mismo subiendo aquí había de dos tipos aquí había como podéis ver con acabado cerámico de gris aragón y aquí como íbamos a poner reja rejilla no se iba a ver es directamente con hormigón que luego pintamos y queda perfecto y aquí a la derecha en esta imagen lateral podéis ver los anclajes estos anclajes que vamos poniendo aquí para luego arriostrar el panel prefabricado con el acabado cerámico aquí a izquierda tenemos una imagen de la vivienda medio terminar y ya poco a poco donde se ve realmente como y la grúa de detrás podéis ver aquí la grúa como va cogiendo las placas de este camión y luego las va colocando aquí con toda sencillez y aquí a mano derecha justamente el día después de acabar el aplacado luego pondremos todo el sellado y demás y si quedarán como habéis visto en la página la imagen primera perfecta realmente queda queda muy bien y como os comentaba lo más importante de este aplacado es realmente aquí en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda estamos en la cubierta superior arriba del todo y aquí lo que tendríamos es aquí lo que veríamos es el forjado último de cubierta y la placa en sus con sus enganches y este hueco que tenemos entre el forjado y la placa para poder pasar el grosor de aislamiento que nosotros hayamos calculado para conseguir una vivienda passive house teniendo este hueco de aislamiento aquí en esta imagen que veis aquí a mano derecha este aislamiento que tenemos el último piso que es un aislamiento que es neopor sube por toda la pared atraviesa el forjado y esta es la parte de cubierta se une con este con este aislamiento que tenemos aquí de tal manera que como os enseñaba en la imagen hace unas diapositivas conseguimos hacer que todo el perímetro del bloque de este bloque de edificio tenga ese aislamiento de una manera continua por techo pared y suelo las ventajas que tiene este aplacado de hormigón este fabricado con el acabado cerámico realmente es muy sencillo de colocar es sostenible porque apenas tiene desperdicio apenas no no tiene desperdicio en obra porque se sale de fábrica perfectamente calculado con el material que hay que utilizar y esta imagen es una una lista de ventajas que hicimos con la empresa con la con la con la con la para para explicar cómo utilizar el material cerámico cuando un arquitecto quiere utilizar un prefabricado es es muy es muy bueno realmente porque te da una porque el hormigón impreso y el hormigón pintado pues te da juego pero hasta cierto punto entonces la cerámica realmente nos da mucho juego de colores de como podéis ver aquí en la imagen abajo podemos hacer el diseño que queramos porque no hay que hacerlo en obra se hace en planta con el diseño que quieras o complicado que quieras puedes hacer el dibujo que quieras con la plantilla se coloca no hay ningún problema porque es horizontal luego se pone en obra y queda una vez rematada y sellada queda perfecta y se coloca desde dentro entonces realmente nosotros a este sistema nos lo damos más más que ventajas y nada más gracias por atenderme y espero que haya quedado claro lo que quería expirar ¿vale? muchas gracias David vale David muchas gracias por presentarnos estas dos obras gracias y el proceso el proceso de fabricación y colocación en obra de este sistema de fachadas y como el proceso de certificación por el Passive House Institute en Alemania lo que hemos visto también es que queda de manifiesto con estas obras que los fabricantes de ladrillo caravistas están adaptando perfectamente a las nuevas tendencias en la construcción en cuanto a industrialización con el desarrollo de soluciones que además conservan las propiedades y características del ladrillo caravista muchas gracias a ti gracias paso ahora la palabra a Boris Veli director gerente de arquitectura Veli arquitecto por la facultad de arquitectura del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría de la Universidad de La Habana en Cuba obtuvo la homologación del título en España por la Universidad Politécnica de Valencia y cuenta también con el máster universitario en arquitectura avanzada paisaje urbanismo y diseño por la misma universidad inició su actividad profesional en 1998 en Alemania y desde entonces cuenta con una dilatada experiencia en el campo del diseño arquitectónico y la consultoría BIM y Pasejaos desarrollada tanto en Europa como en América según nos cuenta Boris en arquitectura Veli han definido cuatro sistemas constructivos estandarizados que les permiten ofrecer seguridad en la ejecución plazos y un alto nivel de calidad y sostenibilidad uno de estos termoarcilla rectificado Béliz asegura que se trata del sistema constructivo más competitivo en relación con las prestaciones térmicas sostenibilidad y coste que pueden ofrecer hoy a sus clientes con este sistema ha llevado a cabo la obra de la que nos va a hablar hoy en la que el bloque termoarcilla y correcta ha sido el soporte para construir la envolvente térmica del edificio Boris cuando quieras Boris bueno buenos días muchas gracias María por la invitación y por la introducción muchísimas gracias a la asociación ISPALID por la invitación y bueno a todos los participantes que que estáis pues atendiendo a la a la jornada os voy a introducir os voy a introducir un segundín que comparta la pantalla que creo que no lo estoy haciendo no todavía no ahora 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 está si lo puedes poner a pantalla completa porque ahora muy bien ahora perfecto vale pues bueno lo que os decía muchísimas gracias por la invitación y bueno es un placer compartir con con la asociación y con otros compañeros experiencia en el trabajo de proyecto y ejecución de obras bajo el estándar PASI con con las bondades que nos ofrecen los sistemas constructivos basados en en arcilla para para la construcción sostenible vale voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el equipo o la oficina que dirijo y a partir de ahí eh el objetivo es comentaros o presentaros una obra que certificamos el año pasado PASI House Plus aquí en el en el País Vasco en en Verango bueno eh arquitectura Belis es una oficina que para la cual la arquitectura eh en todo su término es eh un elemento clave eh entendemos nuestro trabajo como como una profunda vocación de servicio hacia nuestros clientes en su mayoría promotores o bueno personas que han decidido construir una vivienda unifamiliar y a adelantarse adentrarse en esa aventura e intentamos acompañarlos durante todo el proceso desde la ideación hasta hasta la entrega de la vivienda terminada ¿no? por eso enfocamos nuestro trabajo como equipo como un equipo al servicio de nuestros clientes trabajamos en en Bilbao fundamentalmente y en Valencia también hemos estado por ahí muchos años y seguimos haciendo obras eh lo que os comentaba eh nosotros eh para el proceso de trabajo eh arrancamos con un equipo muy importante de arquitectos eh entre ellos dos eh certificados por el PASI HALF como designer y trade person eh modelamos eh todos los proyectos basados en la tecnología BIM eh la la adopción de de esta tecnología en construcción nos permite digitalizar y y adelantar eh muchísimas decisiones que habitualmente se toman en obra a las fases de proyecto con lo que conseguimos reducir muchísimos los costes de construcción y eh facilitar a nuestros clientes la toma de decisiones en unas etapas iniciales del proyecto en las cuales eh es muchísimo más fácil impactar en el coste que cuando hemos arrancado las obras ¿no? el modelado en tres dimensiones y la inmersión virtual dentro del modelo digital eh nos permite o le permite a nuestros clientes pues entender el espacio eh las relaciones con con el jardín o o con otros espacios dentro de la vivienda y y realmente nos permite conseguir edificios que que se parecen muchísimo una vez construido a a ese modelo virtual y eso tiene muchísimas ventajas en en la reducción de costes de cambios y de modificados en la construcción que que tiene un impacto elevadísimo en el coste final ¿no? algunos estudios hablan de torno al 20 o al 30% eh el diseño la certificación de la vivienda que es Passy House como como comentaba mi mi compañero David es algo que que intentamos hacer en el 90% en el 100% de los casos eh un cliente informado eh es fácil tomar la decisión de certificar porque es la garantía de que bueno pues tanto nuestro trabajo como arquitectos diseñadores como el de nuestros colaboradores constructores eh pues realmente está auditado controlado y garantizado además de los valores que que aporta en la seguridad a nosotros mismos que estamos diseñando como a nuestros clientes del confort de las no condensaciones de y de la el ahorro real de la vivienda trabajamos también el el diseño de interior de interiores porque entendemos eh la arquitectura como un conjunto en el que todos los elementos contribuyen a a crear un ambiente o o a conseguir un confort tanto térmico como como estético que es muy importante y luego tenemos un equipo importante de bueno de compañeros aparejadores y jefes de obras que que permiten nos permiten llevar pues todas esas ideas adaptadas a las necesidades del cliente a la parcela concreta a la obra ofreciendo también la la gestión de obra un poco eh sobre la base de bueno de los principios del link construction o o de optimizar el proceso y de que la cadena de valor de de todos los agentes que participan estén aportando desde el momento cero ¿no? eh colaboramos con con un equipo grande de gremios que que nos permiten llevar a cabo las obras y la manera de 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 desarrollar los sistemas constructivos estandarizados con los que trabajamos eh son los que nos permiten pues pues repetir optimizar y aprender una vez más como comentaba nuestro compañero David pues sobre soluciones que que vamos avanzando pero que nos dan una garantía desde el momento cero en que arrancamos bueno esto es parte del equipo de la oficina pues desde ingenieros diseñadores arquitectos y aparejadores y en esta diapositiva vemos un poco el flujo de de trabajo de las herramientas que utilizamos para el para el diseño ¿no? eh la tecnología BIM empieza a entrar hoy en en el sector de la construcción pues desde la imposición de la administración por el ministerio de fomento del 2018 pero realmente el mercado de la construcción y de la obra todavía lamentablemente está muy lejos pero a nivel de oficina técnica y arquitectura se empieza a hacer algo ya que cada vez hay más empresas y nosotros bueno empezamos hace muchísimos años y le damos mucho valor a la etapa inicial del proyecto para porque ahí tenemos una capacidad grande de impactar en el coste de la construcción estas son algunas de las obras que tenemos en marcha la mayoría del país vasco son obras donde el diseño es un elemento muy importante son obras singulares donde pues eso la implantación en el entorno la arquitectura la relación con el jardín son elementos clave y y que bueno que además estamos certificando pasijados el 90% de ellas vale esta ya la tenemos la que vamos a presentar hoy es la vivienda de aquí abajo que veíamos la vivienda de curches y el el resto de el resto de vivienda pues esta ya la tenemos terminada a punto de certificar esta está terminada ya en proceso de certificación prácticamente todas todas estas también vale continuamos bueno os voy a contar un caso concreto que es esta vivienda que os comentaba que es una vivienda en curche la presentación será basada en la aplicación efectivamente de desde el proyecto y el diseño pasijado hasta la ejecución de obra de este edificio se trata de una vivienda ni familiar desarrollada en tres alturas en una parcela de unos 700 metros en en Berango en Vizcaya pues con una orientación pues el acceso desde el norte y una orientación una orientación suroeste al fondo y sureste al digamos en el lado más amplio del jardín es una vivienda que se desarrolla siguiendo los principios del estándar con una planta muy compacta vale es una vivienda que le hemos llamado bueno cuando el término de inglés Shady Shady Bassey House vamos a decir una vivienda sombreada porque es un tema muy importante y desde luego el pasijado finitut está haciendo cada vez más hincapié a los auditores con los que trabajamos por por experiencia pues igual que han tenido mucha repercusión en los medios por temas de sobrecalentamiento y efectivamente un clima templado como el que tenemos en la península incluso en Bilbao que es un clima muy suave gracias a la costa que no nos permite llegar a temperaturas extremas en verano ni llegamos a temperaturas extremas en invierno efectivamente estamos teniendo sobrecalentamiento en meses de abril mayo cuando pues tenemos 3-4 días de sol entonces es importantísimo el diseño la estrategia de de sombra en el diseño de estas viviendas el concepto Passi-Hauf que nace en Alemania y se basa en el concepto del termo un edificio un espacio donde se limita al máximo las pérdidas energéticas del interior con el exterior y se regula el intercambio de calor a través del sistema de ventilación que de manera eficiente nos garantiza la calidad del aire en el interior pero es también muy peligroso si dejamos entrar el sol al interior en unas épocas donde queremos tener confort en el interior y pues tener las cristaleras abiertas porque tenemos un jardín y queremos relacionarnos con el espacio entonces los elementos de sombra son elementos clave para conseguir un diseño sostenible eficiente pero que nos garantice confort tanto en invierno como en verano de hecho mi obsesión hoy en las viviendas que hacemos no es reducir la demanda de calefacción porque es muy sencillo con los aislamientos los vidrios y la hermeticidad al aire es conseguir un edificio bueno bien relacionado con su entorno libre de puentes térmicos que es uno de los grandes retos y con unos elementos de sombreamientos que nos garanticen que en verano tenemos las condiciones de confort que estamos buscando esta es la esforafía inicial con la que trabajamos en el modelo BIM desarrollamos el proyecto y bueno el cliente pudo ver tanto el interior como el exterior de su vivienda con una imagen tridimensional bastante realista de todos los elementos que estamos proyectando tanto en el interior como en el exterior vamos a entrar ya en el en el en el proyecto y los elementos de 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 la certificación Passive House y del diseño de la envolvente bueno es una estructura y es el sistema constructivo uno de los que trabajamos y que realmente es el el más competitivo porque es un sistema constructivo tradicional en el que en cualquier localización de España hay gremios o profesionales de la construcción habituados a trabajar con estructura de hormigón con ladrillo para hacer fábrica con fachadas ventiladas o con transdosados de pladur por lo tanto también trabajar con profesionales del entorno donde donde estás desarrollando un proyecto pues en muchísimos casos te permite conseguir unos costes muy competitivos pues en relación con otros sistemas que trabajamos como es la estructura industrializada en CLT o el entramado ligero que es otro de los elementos que también estamos estamos trabajando como como hacía hincapié David el tema de la inesia térmica de la termoarsilla es un elemento muy importante en el balance térmico cuando cuando hacemos el análisis el balance con la herramienta de cálculo del PHPP y no es lo mismo una edificación ligera con entramado ligero de madera que una edificación construida en termoarsilla pues por esos tiempos de fase de onda o efectivamente el valor que aporta la termoarsilla o la inercia térmica tanto en verano como en invierno y bueno toda la península ibérica tradicionalmente ha hecho construcciones con esos muros macizos que realmente nos garantizan el confort la construcción avanza la hermeticidad y la optimización de los puentes térmicos es un elemento clave pero ese valor tradicional para nosotros sigue siendo importante aquí como veis estamos identificando lo que sería la línea de hermeticidad que la tenemos al interior la línea de puntos roja y la línea del aislamiento que la tenemos al exterior en este caso hemos ido con un con un sistema de doble es un sistema autoportante de termoarsilla y al exterior tenemos tenemos una fachada ventilada en este caso de cerámica también una cerámica alveolar y al interior pues un trasdosado de pladur que nos permite pues con una capa de yeso al interior de la fábrica de termoarsilla conseguir la hermeticidad y al exterior con la fachada ventilada y el aislamiento propio de la fachada conseguir también ese elemento de hermeticidad en el sótano pues los muros de hormigón que hacen de contención están aislados al exterior y en el encuentro con el terreno pues con 15 centímetros de aislamiento estamos consiguiendo aislar por el exterior pues la solera que nos separa del terreno en la cubierta también es una cubierta invertida con el aislamiento por encima de la losa de hormigón en este caso una losa maciza para tener garantía de hermeticidad al aire y un paquete grande de aislamiento que nos permite conseguir una envolvente térmica continua bueno este es el certificado de la vivienda en el que podemos ver que con una fábrica de termoarsilla de 19 un aislamiento de lana de roca de 6 y un trasdosado al interior de 16 centímetros de lana de roca también estamos consiguiendo estar muy por debajo de los criterios del Passive House o sea que vamos con muchísimo orgullo a la demanda de calefacción hemos conseguido 10 donde el criterio de certificación es 15 la hermeticidad al aire con el yeso y la termoarsilla hemos conseguido un test de doblado al final de 0,3 pues 50% por debajo de lo que exige el Passive House de 22 y bueno hemos tenido la suerte de que el propietario ha podido invertir en una instalación fotovoltaica importante para conseguir una vivienda que produce más energía que la que necesita con una generación de digamos de energía primaria importante de 75 kilovatios hora metro cuadrado año por encima de los 60 que es el criterio del Passive House hay que resaltar también el trabajo que hace el gobierno a través del EVE que habitualmente hace 4 o 5 años posee pues hay una subvención del 30% a todas las energías renovables y que está animando a muchísimos promotores a invertir en generar energía limpia en sus viviendas que tiene un impacto muy importante en la reducción de los costes de distribución y en la huella energética global digamos de las viviendas o digamos del patrimonio construido que va creciendo en nuestros territorios este es un poco el sistema constructivo estos son los puentes térmicos que tenemos de los elementos de la envolvente los puntos más más difíciles la instalación de ventana en la parte alta con el cajón de persiana al exterior con un sistema de premarcos de madera que trabajamos el trasdosado de pedadur y la lana de roca al exterior pues es uno de los puntos débiles el puente térmico de instalación de ventana pues en horizontal y determinados encuentros de los forjados y los elementos que también soportan el peto de cubierta pues como con elementos de rotura del puente térmico utilizando madera conseguimos que la fábrica de termoarsilla en este caso que es elemento de la hoja pues aquí tenemos el dintel que también es parte del sistema de Corec conseguimos tener pues unos puentes térmicos muy controlados no tan bajos como pues igual podríamos ver en el teledramiento es continuo pues se producen encuentros vamos a decir tradicionales pero que conseguimos valores que nos permiten certificar y conseguir una demanda muy limitada pues hay elementos como las bajantes que estamos recogiendo dentro de la fachada ventilada y que suponen puente térmico o los elementos de la perfilería de Pladur pues que se separan al interior pero tenemos la fábrica de termoarsilla que es el elemento estable en medio que nos separa con su inercia térmica y su doble papel de elemento de soporte de digamos de la envolvente de de impermeabilidad con la con la capa de faseo y bueno con el aislamiento exterior de la fachada ventilada que nos permite de manera continua conseguir toda la envolvente y aquí ya podemos ver a continuación ejemplos de la ejecución de obra como el encuentro con el terreno pues en este caso con 15 centímetros de XPS debajo de la solera hemos aislado el edificio todo el muro de hormigón de manera continua hasta la zapata está aislada por el exterior también con con 6 centímetros de XPS y aquí ya podemos ver las soluciones de termoarsilla rectificada tenemos fotos de dos sobras en este caso con con pilares en la siguiente sobra ya nos hemos atrevido a hacer también una termoarsilla estructural yendo a 24 y a 29 centímetros sin pilares que siempre suponen unos puentes térmicos en este caso con la fachada ventilada lo teníamos lo tenemos solucionado pero vemos el proceso de colocación de la termoarsilla rectificada con las ventajas que tiene de poder ajustar con las piezas de ajuste para los paños que tenemos la ejecución de esas hojas como bueno tratamos previamente para la hermeticidad al aire los encuentros con los elementos de hormigón con una capa de yeso previa a la aplicación de la lámina de la pintura blowerproof que nos permite hacer un sellado de todos esos encuentros en los perímetros y pues ya sobre esta hoja estamos aplicando el yeso que va a suponer el elemento de hermeticidad que es ese elemento clave para la certificación del estándar del estándar pasijado el elemento de los puentes térmicos yo creo que los arquitectos lo tenemos muy fácil si lo pensamos desde las primeras desde las etapas iniciales del proyecto pues no hay por qué no tener unos vuelos si pensamos de una manera sencilla la solución de si lo planteamos con unas vigas de cuelgue por ejemplo como este caso que son las que salen a volar hay una loza que se apoya de viga viva y nosotros tenemos todo el perímetro de la edificación de manera continua aislada en el caso o el sistema de ladrillo de la hoja exterior pues bueno había unos anclajes puntuales aquí son unas vigas de rión que puntualmente pues tenemos ocho en toda la obra nos permiten generar unos voladizos muy importantes y darle continuidad al aislamiento aquí lo vemos un aislamiento de 10 centímetros de XPS que está resolviendo el encuentro del espacio interior con los elementos exteriores pues efectivamente tenemos unos refuerzos importantes de acero pero conseguimos pues tener unos vuelos de 3 metros al exterior con unos puentes térmicos puntuales que introducimos en el balance lo consideramos y podemos desde el principio pues confirmar que estamos dentro de los valores de certificación y que vamos a ofrecer una vivienda pues sin ningún problema a nuestros clientes luego bueno los encuentros con la carpintería elementos singulares que solucionamos con estructura con unos premarcos de madera sellados con hermeticidad con cintas de hermeticidad de siga al interior y al exterior para solucionar las condensaciones los problemas de condensaciones intersticiales que veíamos en la foto inicial donde David planteaba la problemática de los edificios bueno temas tan importantes como es todo el tema de instalaciones que no somos conscientes pero el edificio tiene pues montones de penetraciones desde el interior al exterior y desde todas las acometidas todo el alumbrado exterior las ventilaciones de los sistemas de saneamiento las entradas y salidas de la ventilación hay muchísimas perforaciones en el edificio que tienen un impacto muy grande en el balance energético y en el disconfort muchos clientes dicen si por la caja de electricidad cuando hay un viento sopla y lo noto en mi casa o por debajo de la puerta o por la esquina del cajón de la persiana todos esos elementos en un proyecto y en una obra de vivienda Passive House debemos prestar mucha atención y realmente se nota mucho en el balance global del edificio la cubierta pues bueno aprovechamos para generar las pendientes el aislamiento y estamos sobreaislando también la cubierta en este caso aquí podemos ver la fábrica de termoarsilla ya raseada para garantizar la impermeabilidad las escuadras que van a soportar la fachada ventilada con los termostop que nos van a permitir romper el puente térmico del elemento de soporte de la fachada ventilada la roca que la recubre toda y nos permite aislar toda la hoja de termosilla y el marco de la ventana por el exterior los cajones de persiana exteriores que es uno de los elementos clave también del confort pues no solo los vuelos en este caso además de los vuelos necesitábamos persianas en determinadas en determinadas ventanas eso en el con el PHPP y la herramienta del Passive House podemos definirlo claramente y confirmarlo desde las etapas iniciales del proyecto y bueno en este caso vemos la cubierta con las placas fotovoltaicas en este caso en plano que nos garantizan también tener pues eso una producción muy elevada y facilitar el mantenimiento de las mismas estamos generando una cubierta ventilada encima de la cubierta que aunque el Passive House no lo considera como un elemento muy difícil de medir y muy difícil de valorar en una hoja en un método un balance energético simplificado como es la herramienta del Passive House pero en software como en otras herramientas y en el conocimiento de la arquitectura bioclimática de manera teórico y tradicional va a tener un impacto muy grande en la reducción de la demanda de calefacción y en el confort térmico porque estamos intercambiando con un espacio que nos separa del exterior sombreado en verano y más templado en invierno la instalación del cuarto técnico donde hemos optimizado con un sistema de aerotérmica le damos servicio de calefacción y refrigeración a la vivienda a través de una instalación de suelo radiante y el sistema de ventilación con recuperación de calor en este caso con Sender que nos permite garantizar la calidad del aire en todos los espacios interiores y bueno esto ya son imágenes del edificio terminado un edificio donde la caja negra es el elemento la envolvente térmica que recoge los espacios interiores y todos esos elementos de vuelos van a construir unos espacios exteriores que conectan a la vivienda con su jardín y con su parcela y que bueno que nos ofrecen el el punto el punto digamos de de estética y y confort de digamos de todas de todas y cada uno de de la vivienda ¿no? en realidad espacios interiores en el Choco que es una zona muy tradicional aquí en el País Vasco de relación social de disfrute pues bueno son esos forjados que están imprimibilizados contiguos a la vivienda pero que nos permiten hacer esa transición entre el espacio interior y el espacio exterior y que realmente cuando una familia se hace una casa y se ha puesto tan de tan de manifestación con el tema del COVID la necesidad de estar en el exterior de la relación con la naturaleza son elementos muy claves son muy importantes para la salud ¿no? y que bueno pues que todos estos elementos exteriores bueno aquí vemos el salón una vez terminado la verdad es que nos alegra mucho que se parece mucho a esa hipografía que hicimos pues dos o tres años antes de empezar la construcción de la obra o el gimnasio que es un espacio exterior desconectado muy vinculado al jardín donde bueno pues a través de un espacio cubierto pues el cliente puede tener la relación con su parcela ¿no? o elementos ya de acabado de diseño en el interior con barandillas singulares o bueno o todos estos elementos que bueno conectan la cocina y el salón con el jardín o le permiten pues a las chicas tener unos espacios unas terrazas sombreadas que además de sombrear la casa pues le permiten disfrutar de un espacio para compartir con sus amigas desde sus desde sus habitaciones ¿no? por eso hemos llamado una vivienda sombreada o la vivienda sombreada por eso ¿no? porque todos estos elementos de vuelo son los que caracterizan la arquitectura y bueno le aportan algo de valor o identidad al proyecto arquitectónico en relación con con el resto de edificios y bueno vienen a reivindicar también que que los edificios Passy House no tienen por qué ser unos cajones unos cajones de cerillas feos sino que se puede hacer buena arquitectura certificada Passy House recuerdo en el año 2012 en Frankfurt el ayuntamiento de Frankfurt pues promocionaba un concurso de arquitectura con votación popular para bueno para contribuir a la aceptación de de una arquitectura que es muy eficiente pero que no debe dejar de ser arquitectura y aportar pues desde luego ese valor valor arquitectónico que es un poco lo que lo que identifica a sus propietarios que que buscan una vivienda que se sientan a gusto y y bueno y que nos enorgullece a los técnicos y a los profesionales que trabajamos una vez conseguimos el el resultado aquí la cerámica en en la fachada una cerámica alveolar de fachada ventilada nos permite con un coeficiente de absorptividad muy bajo pues conseguir una fachada en este caso negra ventilada que funciona fenomenal y y la cerámica la termosía rectificada de corec de cerámica san pedro en este caso nos ha permitido pues con un coste muy controlado construir un edificio con las más altas prestaciones térmicas y digamos calidad de construcción pues trabajando con con profesionales del entorno con los albañiles de pues que eran los los primos del propietario con un encofrador que conocíamos de la zona y con empresas del entorno conseguimos hacer un edificio pues pues bueno del que estamos muy orgullosos y que el PASI nos ha acreditado pues una certificación de muy exigente yo creo yo creo que con esto doy por terminada la presentación pues y doy turno a los siguientes ponentes y quedo a vuestra disposición para atender a dudas o o a preguntas muchas gracias muchas gracias Boris muchas gracias por presentarnos esta obra en la que se pone de manifiesto que las soluciones de bloque termo arcilla rectificado permiten cumplir las elevadas prestaciones que exige el estándar PASI house incluso en climatologías muy adversas como es la de Euskadi con edificaciones de elevada calidad sostenibles y económicamente rentables muchas gracias a vosotros a continuación para terminar este webinar contamos con la intervención de Iván Andrés Quintela que junto con su hermano Oscar forman a Rocavia Arquitectos estudio situado en Santiago de Compostela Iván es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra Máster en Regeneración Urbana y Rehabilitación por la Universidad de Santiago de Compostela y Máster en Ingeniería de la Madera Estructural por la OSC de Lugo hoy nos va a hablar de Casa Cachons una vivienda unifamiliar certificada con el estándar PASI house en la que la teja cerámica está muy presente y que forma parte de una parcela planteada para ser gestionada bajo un modelo permacultural Iván cuando quieras Iván ¿ahora? ahora sí perfecto hola buenos días cuando quieras puedes compartir pantalla ok compartir perfecto se ve bien sí ¿qué pasa? ¿bien? bien sí perfecto perfecto bueno pues eso buenos días a todos y muchas gracias por la invitación muchas gracias a el resto de los ponentes y a los participantes en estas charlas por estar ahí bueno como decía como introducía Llanos nosotros somos un estudio Oscar y yo un estudio de arquitectura en Santiago de Compostela y esta vivienda la Casa Cachons es una vivienda PASI house certificada con el estándar PASI house en la que la teja cerámica tiene tiene un papel muy importante en la definición del aspecto exterior de la edificación bueno como decíamos tenemos el estudio en Santiago de Compostela y la mayor parte de nuestras obras son en Galicia y en Galicia como sabréis todos aquellos que conocéis Galicia está muy definida su arquitectura tradicional por las cubiertas inclinadas y principalmente por las cubiertas inclinadas de teja esto tiene que ver evidentemente con nuestro clima tiene que ver con esa idea de intentar sacar el agua lo más rápido posible de nuestras cubiertas y nosotros que estamos muy habituados a trabajar en rehabilitación en entornos fuertemente fuertemente con una carga patrimonial muy importante perdonad que es que voy a coger el tema del puntero por si me hace falta ahora vale eso nosotros que estamos acostumbrados decía trabajar en rehabilitación en entornos con una carga patrimonial muy importante es para nosotros muy habitual y muy natural trabajar con teja con teja cerámica y muchas veces en gran parte de los casos con teja cerámica curva que no es el caso de la vivienda que hoy presentamos y utilizamos la teja cerámica en todos estos casos y no solo en los que hay una presencia en el entorno directa de este material sino en aquellos que son rehabilitaciones que hacen referencia o que pretenden mantener el espíritu o el carácter o la estética de su de su concepción original tradicionalmente por lo menos aquí en Galicia estos espacios iban asociados a una zona no vividera que generaba una gran cámara de aire que aunque no era vividera a veces sí que se utilizaba para el almacenaje o para secado de ciertos alimentos y que tenía una función muy importante que era ventilar para poder generar un colchón térmico para la vivienda de abajo y ventilar para poder secar aquellos pequeños efectos de humedad derivados de posibles condensaciones o incluso de filtraciones en la cubierta de teja a día de hoy cuando se hacen las rehabilitaciones por esa necesidad de aprovechar el espacio se suelen integrar estos espacios como espacios habitados y se incorporan generalmente a la vivienda por lo que estamos obligados a cumplir todas esas funciones que decíamos que cumplía este espacio que aquí tradicionalmente se llama fallado en el espacio de cubierta es decir tanto el aislamiento como la protección al agua como y como es recomendable en nuestro clima esa cámara ventilada para tanto evitar sobrecalentamientos y generar un buen colchón térmico también para el secado de aquellas posibles condensaciones y filtraciones en cubierta además estos espacios tienen una asociación una referencia directa a nivel fenomenológico con lo que es la arquitectura de nuestro territorio y con lo que es nuestro clima es decir esa relación importante y esencial con el plano de la cubierta con el cielo y como decíamos que va asociado directamente a la importancia de la lluvia en nuestro clima por otro lado aparte de estas connotaciones de la teja a nivel de definición de nuestro entorno construido y nuestro paisaje a día de hoy como todos sabemos la sostenibilidad empieza a ser asumida a ser asumida socialmente como un camino o un objetivo imprescindible para mejorar o asegurar o intentar corregir los errores para tener un futuro más aceptable y socialmente está muy aceptado que eso va directamente conectado con lo que es el ahorro energético en la vida útil del edificio lo que nos afecta también directamente a nuestros bolsillos y de eso es de lo que se ocupa el estándar pasifado de garantizar ese ahorro energético esa baja demanda energética en la vida útil del edificio y por otro lado la sostenibilidad como todos sabemos en nuestro sector va asociado a los procesos utilizados y a los materiales utilizados cosa que el estándar pasifado no tiene en cuenta y no se preocupa por garantizarlo en estos casos nosotros consideramos que la arquitectura contemporánea por lo menos en nuestro territorio tiene que recuperar como un camino no único evidentemente pero sí como un camino válido la arquitectura de cubiertas inclinadas y la arquitectura de cubiertas inclinadas de teja en todos los años del desarrollismo pilló muy mala fama primero quizá también por ese estilo más incorporado y casi impuesto por el movimiento moderno que se asociaba a la arquitectura de calidad de las cubiertas planas y por otro lado porque en los años del desarrollismo ha habido muy poquitos ejemplos de arquitectura de calidad construida con cubiertas inclinadas de teja eso tiende a que generalmente dentro del ámbito de la arquitectura durante muchos años casi se ha asociado a que no se podía construir de esta forma arquitectura contemporánea que respondiera a los problemas de nuestro tiempo con calidad realmente echarle la culpa a esta arquitectura de la mala calidad de esta arquitectura a la teja pues es bastante injusto porque es una arquitectura que como podemos ver en estos ejemplos del desarrollismo de Galicia en concreto pues tenía grandes problemas que tienen que ver con la escala que no respondía ni a su paisaje ni a su entorno tradicional construido que tiene que ver con la el autismo total de cara a responder a la topografía o a la orientación a veces cosas tan claras de la orientación de los huecos como tienen que ver con cosas tan obvias como son las vistas y cosas no tan obvias pero no por ello menos importantes o menos esenciales como tiene que ver con la orientación relacionada con el soleamiento y con los vientos dominantes como decía esto ha dado lugar a una arquitectura autista maleducada con su entorno que ha asociado la teja que poca culpa tiene de todo esto a la baja calidad o arquitectura que no responde a los a los a los requisitos válidos para hacer arquitectura de calidad contemporánea hablando ya del tema pasifados evidentemente no voy a contar los puntos del pasifados que bien que probablemente son bien sabidos por todos y además los han explicado los compañeros anteriores pero sí como también indicaba el colega anterior hay otro tema que tiene que ver con la generación de cámaras de aire ventiladas que en climas como el nuestro como el del país vasco del que bueno tanto Oscar como yo somos y como el clima en el que trabajamos de Galicia donde hay una fuerte presencia de humedad en el ambiente si hay humedad hay diferencia de humedades por zonas si se juega con la altura hay diferencia de gradiente y por lo tanto el aire en una cámara de aire ventilada se mueve por lo tanto es muy eficaz de cara como decíamos a temas de aislamiento térmico como en temas de secado de posibles condensaciones filtraciones etcétera entrando ya en el caso concreto de la casa cachons es una casa construida como aproximadamente a menos de 10 minutos en coche de Santiago de Compostela en un entorno rural todavía con bueno que ya ha sufrido importantes modificaciones en algunas de las viviendas pero todavía tanto estructuralmente como a nivel de aspecto de muchas de las significaciones conservadas sigue manteniendo un fuerte carácter rural y que está definido a nivel urbanístico por estos cierres generalmente completados con pequeños emparragos y muros tradicionales de mampostería como también indicaba o adelantaba ya la parcela está tratada también con un planteamiento muy asociado a la sostenibilidad como es un pequeño bosque comestible bajo premisas permaculturales que no deja de ser a nivel de la relación de la parcela y la edificación algo que responde a todas estas cuestiones que hablábamos y que la buena arquitectura tradicional tanto oculta como popular muchas veces ya ha respondido que tiene que ver con los vientos las aguas los vientos dominantes el soleamiento etcétera etcétera como decíamos aquí podemos ver la situación relacionada con la parcela se hizo un planteamiento del tratamiento de la parcela de la estructuración de la parcela para redirigir y aprovechar las aguas esta parcela estaba ya muy bien elegida por los clientes en el sentido bioclimático si queremos decirlo porque tiene un bosque en la parte norte que lo protege de los vientos fríos en verano y tiene además una pequeña caída hacia el sur un 6 un 7 7% de tal forma que es totalmente transitable y ayuda a retener ese efecto del soleamiento sobre el conjunto de la parcela esto está orientado al sur prácticamente está bien orientado en el plan un poco girado en esta foto cenital en la que el sur corresponde con esta lima es decir toda esta parte de la vivienda que es la parte de la vivienda climatizada está orientada prácticamente al sur con un desvío de 16 grados en cada una de sus fachadas y donde tenemos otra parte que completa este volumen que es la zona de garaje y almacén en un pequeño altillo que es una zona no climatizada y totalmente desvinculada de la vivienda propiamente dicha esta es la planta baja de la vivienda en la que vemos esta zona de garaje y almacenamiento este pequeño espacio de aquí que ya tiene que ver con la parcela que es una zona de compostero y como esta vivienda en planta baja se resuelve con una pequeña vivienda de dos habitaciones que se ajusta prácticamente a los mínimos requeridos por la normativa de en este caso de habitabilidad rayera podemos ver que estos giros ayudan como decíamos antes a tener el mayor casi la totalidad de los huecos a sur 16 grados cada una de las dos fachadas a sur con una pequeña ventilación en planta alta un pequeño hueco a norte que genera y permite ventilaciones cruzadas podemos ver también un elemento que es habitual como tipo en la configuración de la arquitectura tradicional gallega que son estos espacios intermedios no climatizados pero cubiertos de la lluvia donde se dejan los elementos de la huerta las botas chubasqueros etcétera y como a sur tenemos dos tipos de protecciones una protección con una estructura de perfiles galvanizados que sirve de soporte a unos toldos a día de hoy y en el futuro próximo porque aquí la vegetación va rápido estará cubierta por unos emparrados que harán esa función de protección solar en verano y al dejar caer la hoja de permitir la ganancia solar suficiente en invierno en la zona de las habitaciones el alero ya es un alero dimensionado un alero fijo que permite esta misma ganancia en invierno y protección en verano pero ya de una forma fija y mediante un dimensionado adecuado del elemento los giros además responden a otras cuestiones que tienen que ver con adaptarse a la topografía que tienen que ver con reducir la percepción de la escala de la edificación dentro de la aldea y que además responden a la protección hacia el oeste o suroeste respecto a los vientos dominantes que aquí en Galicia son los vientos dominantes cuando hay temporal y llueve fuerte cuando aquí llueve de lado que aquí en Galicia llueve de lado incluso llueve de abajo arriba después una vez entramos en la sección hay otro factor importante es la reducción de la altura de la vivienda os he enseñado la planta baja pero donde se resuelve una vivienda mínima de dos habitaciones pero a esta planta baja se incorpora un altillo que no llega a tener una altura completa y que es un espacio a día de hoy abierto flexible de 30 o 40 metros sin nombre en el sentido de que se puede utilizar para múltiples actividades lo utilizan para leer lo han utilizado para trabajar en el confinamiento para teletrabajar lo utilizan para hacer deporte yoga etcétera y algún día se podrá completar para ser una tercera habitación un despacho o lo que se quisiera compartimentándolo y aquí vemos la zona exterior de garaje y taller en la que ya está totalmente ventilada y desconectada de la vivienda propiamente dicha aquí podéis ver este elemento a norte que es ese elemento intermedio desde la transición desde la zona de la huerta y ese pequeño hueco a norte que permite esas ventilaciones cruzadas tan importantes para el buen funcionamiento y el enfriamiento de la vivienda aquí delante veis esta estructura que ahora acoge los tolos y ya empieza a estar ocupada por las parras y como esta misma estructura sirve de soporte o de base para los paneles de generación de agua que la intersanitaria de la vivienda aquí veis la planta alta donde se puede ver este pequeño espacio sobre la zona del salón con una doble altura y todo este espacio sin nombre tanto este como este que decíamos flexible que completa el programa de la vivienda y esta zona de aquí que es la zona de falso techo arriba que es por donde se conducen todos los tubos de recirculación con la recuperación de calor de aire que en las instalaciones centralizadas en este pequeño punto de aire en este pequeño cuarto de aire y esa vivienda es el hueco a norte del que hablábamos bueno esto es un esquema estructural aquí podemos ver ya se intuye el esquema estructural utilizado para los cerramientos que es un entramado ligero de madera y que se prefabricó totalmente en taller y se trajo por módulos montados desde taller a obra en la cubierta que sí que tiene una serie de giros y complejidades geométricas se ajustó en obra y aquí podéis ver la zona del garaje que levanta toda la estructura de madera sobre unos muros de hormigón y una costilla interior que completa el pavimento también de hormigón del interior de la vivienda que lo que está aportando es inercia térmica a la vivienda y podemos ver aquí todo el el sistema de cerramientos verticales que se trae montado de taller y se monta con una pequeña brúa que no deja de ser un entablar un entramado ligero que después se completa con el aislamiento de lana de ropa en su interior el tablero el tablero utilizado para los cerramientos verticales tanto para el plano de estantidad del interior como el plano completo del exterior es tablero super pano que es un tablero que tiene unas cualidades mecánicas similares a lo que puede ser un OSB o un contrachapado por lo tanto es un tablero estructural que sirve para asegurar su función de plano de afragma el arriostramiento de todo este cerramiento y además es un tablero que tiene una estantidad al aire muy alta de un orden de unas 10 veces superior a lo que es un plano OSB por lo tanto como plano de estantidad para una pasiva tiene unas prestaciones idóneas este es el tablero que también se utilizó en cubierta en la zona del garaje en la zona que va sin aislar y esta es la zona ya de la propia vivienda donde ese tablero se sustituye en cubierta por un aislamiento rígido de fibras de madera que cumple función de aislamiento térmico cumple función de pequeña impermeabilización para una posible lluvia que caiga en obra y para esas condensaciones y además es transpirable al vapor de agua y aquí vemos ese plano de estanquidad generado por este tablero super pan con todos los sellados de las juntas que en este caso sellamos hasta la propia tornillería del tablero que bueno quizás es un poco exagerado pero al final todos estos elementos tuvieron la culpa de los buenos números tanto en la demanda como en las pruebas de estanquidad bueno vemos el muro de hormigón la estructura utilizada para los entramados que es una estructura de vino de una baja durabilidad propia pero que está totalmente confinada protegida de la humedad y separada del suelo por moretes de hormigón y además como veremos más adelante con una lámina de termitas por lo tanto la durabilidad propia en este caso tiene importancia cero ya que está garantizada la durabilidad del conjunto y como en el interior de la vivienda en las zonas que sí que quedan vistas utilizan madera de eucalipto laminado que es una madera con una durabilidad muy alta una resistencia mecánica muy alta y una dureza también muy elevada aquí vemos un aspecto del exterior en este caso aunque hacía falta el tema de que hay una lámina mayor del WUTEX por más un tema del cliente que le daba como más seguridad cosa que nosotros cuestionábamos y seguimos cuestionando de su necesidad incluso de su idoneidad si nos ponemos estrictos pero generamos aquí lo que se puede ver bien es el doble rastrelado que genera una cámara de aire ventilada de cubierta y que utilizamos igualmente en fachada ya que como vamos a ver ahora el elemento es similar en cubierta y en fachada acoge indistintamente también teja cerámica plana o revestimientos de madera aquí tenemos la sección en la que se ve el empaquetado del entramado ligero con los dos tableros y el aislamiento de la narroca en medio la fibra de madera por el exterior la cámara de aire ventilada sobre este doble rastrelado tanto en fachada como en cubierta sobre la que en algunos puntos colocamos madera y en otros puntos colocamos teja tanto en cubierta como en fachada como indicábamos y después un trasdosado interior que nos permite pinchar en un solo punto todas las instalaciones y desplazarlas por toda la vivienda por ese trasdosado también las carpinterías aunque creo que no se ve por el tamaño son carpinterías de madera en las que se les hizo a las que se les hizo un pequeño fresado y se incorporaron los restos de aislamiento de fibra de madera que teníamos en la obra para mejorar el puente de la instalación en el contacto de la carpintería de madera con el cerramiento estas carpinterías las ha hecho una de las cosas que tiene la madera para el estándar posicados es que son muy fácilmente manipulables en obra y nuestro carpintero con el que trabajamos habitualmente se compró unas fresas para este caso y ahora ya son las que utiliza habitualmente pero además de tener unas carpinterías que compiten con cualquier carpintería de mercado se le pueden hacer ajustes en obra como este pequeño fresado para incorporar aislamiento aquí vemos ya la teja las primeras muestras de teja colocadas sobre este doble rastrelado de madera y aquí vemos esta lámina verde que sube de la base del terreno que es la lámina antitermitas que protege también los cerramientos de madera y en cubierta como las limas y los canales se resuelven con zinc completando la cubierta de teja y como incorporamos también los restos de lámina antitermitas en aquellos puntos donde la madera en sus testas podría llegar a tener problemas por temas de condensación y de presencia de un legal aquí ya tenemos un aspecto terminado de la vivienda con toda la teja cerámica plana color marrón tabaco recubriendo toda gran parte de la casa y dejando simplemente unas pequeñas zonas las zonas de estancia con madera termotratada y generando este aspecto casi de búnker o de pangolín que tiene la casa que de alguna forma para nosotros era como un sistema que considerábamos casi perfecto o de un estándar muy alto en temas de calidad constructiva como para nuestro clima que nos preocupa tanto del agua e incorporamos siempre fachadas y cubiertas ventiladas era como completar el sistema obligado por el Passive House con un chubasquero ventilado perfecto que aseguraba ya el funcionamiento y la durabilidad de la construcción al completo aquí vemos ese elemento no climatizado de transición entre la zona de huerta y la vivienda este vestíbulo que está construido también con madera y con zinc basado en los funcionarios tradicionales y estos elementos de madera eucalipto al exterior la madera termotratada de los revestimientos etc. los aleros que protegen que sirven de base a los paneles solares donde se pueden colocarlos todos y donde a día de hoy que estas son fotos del inicio y no se ve ya están creciendo las pajas sobre este cableado también tradicional y bueno ya imágenes del interior de la vivienda en el que aparecen los hormigones madera los pavimentos de microcemento bueno de este espacio del altillo de esta zona de bajo cubierta y después un poco la relación con los elementos como decíamos para nosotros es esencial si queremos tener en cuenta estos factores de la sostenibilidad ser coherente en los procesos en los materiales utilizados en la relación con el entorno y en este caso además por ser los clientes por tener un interés como tenían en todas estas cuestiones que se completa de una forma racional holística de una forma amplia con el tratamiento con el tratamiento permacultural de la parcela esto no deja de ser un elemento que se basa en un esquema tradicional de la permacultura de uno de los padres de la permacultura que es Bill Mollison que es un gallinero invernadero que aprovecha construido a nuestra manera por decirlo de alguna forma una piscina natural de depuración natural también incorporada en la parcela una pequeña carima de madera termotratada y como una imagen que no es de ahora que ahora está mucho más crecido pero ya no es de principio en la que ya se ve como la barra empieza a crecer ocupar todos estos elementos de sombreamiento como la barra también configura los elementos urbanos de cierre como en el retranqueo que hubo que hacer se rehizo un muro tradicional de piedra y como a través de la escala de los quiebros de la materialidad de la teja y de estos elementos que se relacionan con el urbanismo de la aldea intentamos construir una arquitectura que responde a la problemática de nuestro tiempo por lo tanto una arquitectura contemporánea quizá con un lenguaje abstracto incluso más abstracto que solemos utilizar en muchas ocasiones pero que a través de todos estos elementos y de relación entendemos o hemos pretendido y esperamos que así se perciba es educada y respetuosa tanto con los vecinos como con la fábrica con las construcciones y con el paisaje que rodea la edificación y que define la aldea y el territorio tradicional gallego en general y no sé si ha ido lento o rápido supongo que estoy en tiempo y bien sí sí en tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Iván muchísimas gracias por presentarnos esta obra en la que la teja cerámica plana actúa como material caracterizador utilizándose tanto en la cubierta como en gran parte de la fachada vemos que en esta vivienda habéis sabido conjugar las ventajas y prestaciones de una construcción nueva con la arquitectura tradicional de la zona en la que como decías predominan las edificaciones rematadas con cubierta inclinada de teja bueno pues ya llegamos al final del webinar y abrimos el turno de preguntas los ponentes están a vuestra disposición para resolver dudas ampliar información en primer lugar bueno vamos a ver las que habéis dejado a través del chat que algunas creo que se han ido contestando pero vamos a hacer un repaso por las preguntas que habéis ido dejando un segundito bueno se preguntaba al principio a José Luis Valenciano la ponencia de los sistemas de de Hispalit era referente a estructura por qué no se hacen coincidir la armadura de Tender con la fijación al Pilar le daría mayor sugención a mi entender bueno era un comentario que se hacía aquí y creo que José Luis había contestado ya pero bueno si quieres José Luis volver a comentar este tema bueno sí nada lo he comentado por escrito pero no tengo inconveniente en también explicarlo de palabra bueno a ver al final estructura el sistema de estructura gas la fachada autoportante es una fachada que se comporta digamos todo lo que es la fábrica de ladrillos se comporta como si fuera una losa para que eso se produzca tiene que haber una serie de armaduras de Tender que hacen que se pueda tratar como si fuera una placa y de hecho se calcula en placa es decir flexión en las dos direcciones para que eso ocurra tienes que colocarle como digo armaduras de Tender que hacen que esa fachada sea monolítica a partir de ahí además tiene que tener unos elementos de retención para evitar que cuando sopla viento y ejerce presión o succión pues esa fachada se salga de su plano y se desplace y pueda caerse entonces digamos que son dos elementos no hay necesidad ninguna de que coincidan en el mismo Tender porque como explicaba antes por escrito si lo hiciéramos tendríamos que hacer unos Tenderes de más grosor para garantizar el recubrimiento de esas armaduras y de esos anclajes cuando estén en el mismo punto cuando coincidan tiene que haber recubrimiento entre la armadura y el ladrillo y entre la armadura y el anclaje lo cual tendrías o bien que engordar esos Tenderes y ser diferentes al resto o bien engordarlos todos para que estéticamente fueran todos iguales como no hay necesidad de hacerlo y pueden estar en hiladas diferentes pues es como se hace no hay ninguna necesidad y por eso se calcula así eso es el resumen muy bien muchas gracias José Luis esto es una pregunta que dejaban para David Zorzano que era ¿cómo resolvéis la unión entre paneles? ¿me ves? sí te vemos hola sí lo que hacemos es cada panel tanto arriba como o sea cada panel en la parte superior tiene unos unas oquedades y la parte inferior tiene unos pernos de la manera que lo que hacemos es la placa por así decir vamos a coger esta es la placa de abajo aquí tendría un agujero y aquí otro agujero y la placa de arriba tiene dos pernos que lo que hacemos es se apoya y encaja perfectamente en la placa de abajo de tal manera que así no bailan y luego en el sellado quedan perfectamente eso es es muy sencillo muy bien muchas gracias David para Boris Belli ¿podría especificar por favor el nombre de las cintas blancas que ha empleado para el sellado interior de la carpintería de la vivienda? Boris que también la habías contestado pero Boris no sé si estás conectado ahora bueno como parece que Boris tiene algún problema no sé para contestar sí que había contestado lo que pasa es que no sé si lo había visto la persona que preguntaba Lucía lo que contestaba Boris por el chat era que las láminas que habían colocado en el interior eran cintas de hermeticidad de Sija la blanca la hemos colocado al interior es la Fentry ni S20 para el exterior la Fentry ni S2 que es la negra eso es lo que lo que ha comentado luego Lucía preguntaba también para Iván sobre la madera empleada en el proyecto decía que si ha sido pino en todo el interior y madera termotratada de eucalipto en la zona exterior para el entramado de fachada que madera se ha empleado el revestimiento de fachada es madera termotratada de pino el rastrelado que genera las cámaras de aire que completa las cámaras de aire es pino que se tratan tratamos las testas con selladores de testas y en cubierta tiene un está con sales trataba en autoclave después en el interior de los cerramientos de madera es espino y el interior de la vivienda lo que es todo la estructura de piso de planta alta esta es de eucalipto laminado o sea que hay uno dos tres tres casi cuatro tipos de madera diferentes dependiendo de la exposición a la humedad y de su posición dentro de la envolvente muy bien muchas gracias Iván preguntaba también Carlos Durán que si se va a pasar el link de la grabación y es para decirle que sí bueno va a quedar en nuestro canal de Youtube queda se está retransmitiendo y ya queda ahí colgada de manera inmediata y más adelante enviaremos también la grabación de la jornada así como como las ponencias también de nuestros ponentes de hoy luego hay otra pregunta de Ignacio Arotegui que es para ti José Luis porque es del sistema estructura gas porque sigue habiendo tantas dudas en cuanto al cumplimiento y normativa del CTE pregunta bueno ante eso yo no sé qué dudas hay lo que sí que puedo decir es que no debería haberlas luego cada uno puede tener sus dudas sus teorías sus supersticiones también sus manías bueno a ver sí que es verdad que la fachada estructura autoportante con el sistema gas pues es una fachada que rompe una tradición de construir fachadas del Arrillo Caravista que lleva muchísimos años vigente y bueno pues muchas veces pues se han hecho fachadas confinadas y cuando había falta de entrega pues se colocaban todo tipo de cachivaches de ángulos de flejes de cosas que lejos de ayudar incluso son perjudiciales para la fachada pero bueno digamos que había una especie de superstición que bueno ese fleje le hacía bien a la fachada contra la mente ni se calculaba ni cumplía marcado CE ni por supuesto era inoxidable etcétera bueno hay una inercia en nuestros sectores muy dado a es muy complicado cambiar ciertas inercias es decir si hay una cosa que un sistema constructivo que está muy instaurado es complicado vencer esa inercia yo creo que es un poco por ahí las dudas más es por desconocimiento realmente si el que conoce el código técnico de verdad en profundidad no tendría ninguna duda no debería tenerla por lo menos hasta hasta que surgió el código técnico no era obligatorio calcular fachadas salvo que esas fachadas fueran muros de carga del edificio si eran meros muros de cerramiento no era necesario calcularlos lo cual es una barbaridad porque es como elemento de cerramiento tiene unas solicitaciones a viento fundamentalmente y de hecho cuando una fachada tiene un problema muchas veces de que se se cae una fachada que no es habitual oportunamente pero cuando ocurre es por un esfuerzo de viento enorme que ocurre en un momento puntual lleva 40 años pero es que el esfuerzo de succión que se ha producido que ha hecho colapsar esta fachada se ha producido hoy con este vendaval bueno entonces como digo pues estos estas inercias son publicadas de vender si tú te miras el código técnico verás que cuando como digo cuando apareció el código técnico ya entonces surgió la obligatoriedad de calcular fachadas ves que cuando te dice cómo se deben calcular esas fachadas te da varios modelos tres modelos el modelo arco que sería la forma de justificar una fachada construida y calculada con el sistema convencional de fachada confinada mediante forjados de tal manera que se debe producir un arco de descarga ese empuje de viento o esa succión deben transmitirse a base de bielas comprimidas en ese arco que se forma dentro de ese paralel epípedo que es la fachada a los forjados superior e inferior y mediante empuje entregan esa carga a los forjados como digo superior e inferior de ahí su confinamiento no es una fachada que está apoyada sino que está confinada y eso es el modelo arco el código técnico también daba la opción de calcular el modelo viga o el modelo placa la fachada estructura gas el sistema gas se basa en la concepción de fachada con el modelo placa se calcula como placa es decir considera que se producen flexiones tanto horizontales como verticales las flexiones verticales que son compresiones y tracciones se asumen muy bien con la concepción de la fábrica de abrillo es decir la compresión es el peso propio y la compresión en el abrillo aguanta muy bien y cualquier tracción se compensa con el peso propio cuanto más lastrada esté la fachada cuanto más pisos tenga encima más comprimida está y por lo tanto más fácil de soportar a veces incluso sale gratis aguantar las tracciones porque se eliminan con las compresiones del peso propio en horizontal como no tenemos esa compresión porque no hay nada que comprima pues para eso se colocan las armadas de tendel y eso está tasado en el código técnico y está establecido el método de cálculo y las fachadas gas se hacen siguiendo el cálculo que te establece uno de los modelos de cálculo que establece el código técnico además tienen un DAO como he comentado antes documento de educación al uso que tiene validez jurídica porque es un documento oficial que garantiza que el sistema es adecuado para el uso que se le va a dar a partir de ahí si luego hay dudas y la gente sigue teniendo dudas pues ya como digo a veces hay supersticiones hay creencias en fin hay gente que cree en las brujas las meigas ahora que hablamos de Galicia bueno pues oye cada uno puede creer lo que quiera pero desde luego el sistema es perfectamente fiable y su estabilidad está garantizada ¿no? Muy bien muchas gracias José Luis antes alguien había levantado la mano algún espectador que quería que le diésemos la opción de hablar pero creo que la han bajado después no sé si alguno quiere intervenir hacer una pregunta hablada puede levantar la mano y le permito hablar pero y le puedo abrir el micrófono pero parece que no igual han quedado contestadas las preguntas eran también las habían puesto a través del chat parece que nadie levanta la mano así que como parece hay una pregunta para mí una nueva del cerramiento ah sí del cerramiento es verdad es verdad sí sí la acabo de ver ahora en el chat sí sí ese espacio es un espacio acristalado que está protegido del sol que protege de la lluvia pero es no climatizado y ventilado es decir el cerramiento que hay detrás es el de la envolvente térmica propiamente dicha de la vivienda muy bien Iván muchas gracias bueno pues como ya parece a ver no sé si hay alguna más muy bien ya está pues como parece que ya no hay más preguntas pues vamos a dar por finalizado nuestro webinar de hoy que esperamos que os haya resultado útil e interesante y como ha vuelto a quedar patente los materiales y sistemas de construcción cerámicos contribuyen a que los edificios en los que se emplean cumplan con los requisitos de certificaciones tan exigentes como Passive House la investigación para el desarrollo de productos innovadores cada vez más eficientes y sostenibles es uno de los pilares básicos de la industria de cerámica estructural y todo ello manteniendo los altos niveles de calidad seguridad resistencia y durabilidad que siempre han caracterizado a los materiales cerámicos en los próximos meses seguiremos organizando otros webinar para tratar temas de interés y actualidad relacionados con los productos y sistemas cerámicos además el próximo mes de octubre celebraremos también la entrega de los premios del foro cerámico Ispalit correspondientes al curso 2020-2021 es un foro que constituye un lugar de encuentro entre la industria de la cerámica estructural y las escuelas de arquitectura propiciando que los futuros arquitectos tengan un mayor conocimiento de las prestaciones técnicas y de las enormes posibilidades que los materiales cerámicos pueden aportar a su trabajo futuro para manteneros al día de todas nuestras actividades y convocatorias os animamos a que nos sigáis en las redes sociales y a suscribiros a nuestros mailings a través del boletín digital aprovechamos para invitaros a visitar también nuestro blog en el que seguimos publicando asiguamente artículos de actualidad sobre productos cerámicos eficiencia energética construcción industrializada innovación no sostenibilidad además os queremos volver a recordar que sigue abierta la inscripción para los premios de arquitectura de ladrillo y teja de espalip correspondientes a obras entre los años 2019 y 2021 que son premios que cuentan con una dilatada trayectoria y reconocido prestigio en el mundo de la arquitectura aquí Iván puede decir que ellos han sido ganadores de la última edición en la categoría de teja y nada os volvemos a recordar bueno eso que está abierta los premios y nada más por último deciros que cuando cerréis el webinar se os mostrará una encuesta sobre la jornada de hoy que os agradeceríamos muchísimo que la cumplimentéis porque para nosotros es muy importante conocer vuestra opinión de cara a futuras convocatorias muchas gracias a todos por vuestro interés y asistencia y nos vemos en el próximo webinar muchas gracias hasta luego buenos días gracias gracias buenos días gracias hasta luego gracias Gracias.